de la Revolución Mexicana. Buenos días, soy Santos Bondragón. Bienvenidos a esta cobertura especial con motivo del aniversario 112 de la Revolución Mexicana. Para esta cobertura especial, por el aniversario 112 de la Revolución, nos acompañan aquí en el estudio y le doy la bienvenida a Claudia Sánchez Martínez, capitán de Corbeta, médico cirujano naval. Capitán, bienvenida. Gracias, muy buenos días. Muchas gracias por el espacio. Gracias. También nos acompaña el capitán primero de caballería, Florentino Duarte Ortuño. Capitán, bienvenido. Buenos días, Santos. Muchas gracias por la invitación y buenos días a todas las familias mexicanas que nos ven a través de su televisor. Gracias, capitán. Saludo también a Claudia Ivón Domínguez Rosado, sargento segundo, archivista de historia de la Sedena. Es correcto, soy historiadora del Ejército. Muchas gracias por el espacio. Gracias a tomar la auditoría. Bien, y también nos acompaña el inspector general de la Guardia Nacional, Rodolfo Blancas Osorio. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y muy buenos días a todo el amable teleauditorio que esta mañana nos va a acompañar. Y también la capitán segundo de Fuerza Aérea Aerologista. ¿Es correcto, aerologista? Adriana Rubí Ángeles Enríquez. Muchas gracias. Gracias, Santos. Gracias a todo el público mexicano que nos puede acompañar este día. Un gusto estar aquí. Exactamente. Pues es un programa especial con motivo del inicio de la Revolución Mexicana, el aniversario 112. Y bueno, en unos momentos más vamos a ver el ingreso del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al Palacio Nacional. Después hará y se hará la bandera. Habrá todo un evento donde se entregarán también con decoraciones y ascensos a personal militar de las diferentes fuerzas armadas. Y bueno, está todo listo. Vamos a ir con mi compañero Víctor Galvez, quien se mantiene al tanto de la salida de los contingentes. Víctor, te saludo con gusto. Buenos días. Buenas, Santos. Muy buenos días. Pues efectivamente nos encontramos aquí en la zona de la avenida José María Víctor Galvez, San Pablo. Es la zona principal en donde han llegado decenas de personal militar, los cuales estarán participando en este 112 aniversario de la Revolución Mexicana. Y es que será conformado por pasajes de momentos históricos de este hecho, que pues prácticamente mejoró las condiciones de trabajo de los obreros, de todos los habitantes de México. Y que hoy, justamente, estarán realizando todo este paso de contingentes a lo largo... ...a lo largo de las principales calles del centro de la Ciudad de México. Hay que contemplar, Santos, que pues ya se están realizando algunos cortes a la circulación en esta zona centro de la ciudad. Y todo esto porque las acciones que verán en pantalla, el paso de los diversos contingentes a lo largo de Plaza de la Constitución, pues solamente es una parte de toda la preparación y de todo el movimiento que se realizó desde prácticamente las cinco de la mañana. Lo que vemos en estos momentos es la Escuela Militar de Materiales de Guerra. Son contingentes que estarán participando directamente en estas acciones de mostrar en el desfile cívico-militar a cada uno de los habitantes de la Ciudad de México de lo que son capaces nuestras Fuerzas Armadas. Hay que, pues bueno, señalar, Santos, que en estos momentos están detenidos, pero ya todos en su posición, la cual de meses anteriores, pues se tuvieron que realizar con preparativos extenuantes para que veamos precisamente este momento. Vamos a tratar de platicar con uno de ellos. Amigo, buenos días. Buenos días, amigo. ¿Cuál es tu nombre? Buenos días. ¿Cuál es tu nombre? Este, Oscar Betancur. Sí. Oscar, coméntanos, para ti, ¿qué representa participar en este desfile de la Revolución Mexicana? Pues es un gran orgullo estar aquí representando a la escuela, representando a mi plantel, y pues nada más que eso. ¿Estás nervioso? Eh, pues un poco, pero realmente sé que lo vamos a hacer bien, sé que vamos a realizar bien todas las actividades que ya tenemos planeadas previamente, entonces pues, a darle. Preparación, esfuerzo, dedicación. Sí, 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 se estuvo trabajando mucho, mucho en ello, se estuvo trabajando mucho en todo lo que vamos a realizar, en toda la actividad y todo, entonces pues, los nervios no son más que por la situación, pero todo, todo va a salir muy bien. Muchas gracias, amigo, excelente. Y bueno, es parte, Santos, de lo que les podemos mostrar en estos momentos, de los preparativos, a unos cuantos minutos de que inicie el avance de los contingentes. Bien, Víctor, gracias, estaremos al pendiente, regresamos contigo más tarde, en este momento el presidente de la República, acompañado de los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina, llega hasta el hasta bandera para izar nuestra Lávaro Patrio. Vamos a escuchar. A nuestros connacionales se les invita a permanecer de pie y colocarse en posición de firmes, realizando el saludo, llevando la mano derecha al pecho, con la palma hacia abajo, a la altura del corazón, para entonar nuestro himno nacional. ¡Gracias! 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 El presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y comandante supremo... Bien, en este momento el presidente Andrés Manuel López Obrador, como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, pasará revista a las tropas que desfilarán ante el pueblo de México. Se está aproximando, capitán, un vehículo que en esta ocasión yo no había visto un vehículo antiguo, no los otros vehículos Humis que veíamos como en los años, ¿no? Es un vehículo, digamos, histórico como parte de las Fuerzas Armadas, ¿no? Así es, Santos. Este vehículo, bueno, con motivo de la celebración de la Revolución Mexicana, se utiliza un vehículo antiguo para que el presidente de la República pase revista a las tropas que van a participar en este desfile cívico-militar conmemorativo al 112 aniversario de la Revolución Mexicana. También vemos ahí en la Plaza de la Constitución, vemos una aeronave de estas antiguas, de las primeras de la Fuerza Aérea, esta vivión Stearman. Así es, Adriana. Así es, Santos. Esta es una aeronave tipo Stearman, es de origen estadounidense. En 1957 la Fuerza Aérea adquirió 17 de estas aeronaves. Al día de hoy solamente se encuentran tres operativas, el resto están ubicadas en plazas cívicas o en museos. Cabe mencionar que de estas aeronaves, pues, formaron más de 40 generaciones de pilotos aviadores y que, pues, el día de hoy están sirviendo con honor, valor y lealtad a la Fuerza Aérea Mexicana. Estas aeronaves fueron hechas de madera y tela, tengo entendido. Así es, necesitan, pues, un mantenimiento muy, muy preciso, muy exhaustivo, porque, pues, las condiciones meteorológicas sabemos que podrían afectar su funcionamiento. Así es. Y hay que decirle a nuestro auditorio que el tema central de este aniversario, conmemorativo al 112, inicio de la Revolución Mexicana, pues, es una evocación, es un pasaje histórico por la evolución de las Fuerzas Armadas. Por eso, el público podrá ver en este momento, ahí en la explanada de la Plaza de la Constitución, pues, diferentes contingentes de soldados vistiendo ropas, atuendos de las diferentes épocas, Claudia. Sí, bueno, este desfile está planeado para poder demostrar cómo se conformó el Ejército Constitucionalista en 1913, cuando Venustiano Carranza va a formar a siete cuerpos de ejército. Vamos a poder ver al ejército del noroeste, del noreste, tropas que vienen del sur, tropas del centro, del occidente y los grandes consentidos que terminan siendo los grados de Villa. Sí, ¿qué otras? También hay cadetes de la única escuela naval militar, este, capitán médico cirujano Claudia Sánchez. Así es, Santos, este, bien, van representando, bueno, cadetes de la Escuela Médico Naval y de la Escuela de Enfermería Naval. Bien, vemos que el presidente se aproxima al presidium para que en unos instantes más, de conformidad con el reglamento del ceremonial militar, pues, se rendirán los honores plenos al presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos y también, pues, como comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Vamos a escuchar. De conformidad con el reglamento del ceremonial militar, se rendirán los honores plenos al presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. ¡Gracias! 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 Bien, en este momento, pues, se les invita a los invitados especiales y a quienes se encuentran en el presidium a tomar asiento y, pues, a continuación, se darán a conocer quienes acompañan al presidente en el presidium. Mientras tanto, vamos a hacer contacto con mi compañero Rafael Trejo. Rafa, ¿dónde te encuentras? Buenos días. ...constitucional de los Estados Unidos mexicanos. ¡Gracias! Santos, te saludo con mucho gusto. Pues, yo me encuentro sobre esta avenida que es Pino Suárez y, como ves, ya nos encontramos a bordo de este vehículo artillado de reconocimiento. Se trata de un Kitam II. Y, bueno, pues, aquí lo interesante, Santos, va a ser, sobre todo, vivir este desfile desde otra óptica, desde otra visión, compartir, pues, sobre todo, la emoción que también sienten los soldados del Ejército Mexicano al escuchar, pues, ante todo, los gritos de cientos de personas que acuden desde este momento aquí a las calles del primer cuadro de esta ciudad. Aquí, por ejemplo, me encuentro con la soldado Giovanna. Quiero que nos platiques, Giovanna, cuál es la emoción del soldado al desfilar justamente en esta conmemoración 112 del aniversario de la Revolución. Es un orgullo participar en este desfile. Me llena de emoción pertenecer a esta institución, ver a tanta gente, cómo viene a vernos desde temprano, cómo se desvelan junto con nosotros. Eso realmente para nosotros es una gran satisfacción. Vi que incluso se acercó tu pequeño hijo a saludarte. ¿Qué sentiste? Así es. Para mí es un orgullo que mi hijo venga a verme. Él se siente muy emocionado, muy feliz, muy entusiasmado de ver que su mamá es integrante de esta institución. Pues ya lo tenemos, Santos. Así se vive desde la óptica de un soldado la emoción de desfilar justamente en este domingo, donde pues ya comienzan a caer las primeras gotas de lluvia. Sin embargo, pues ellos muy emocionados de participar en esta conmemoración con motivo del 112 aniversario de la Revolución Mexicana. El reporte que tenemos, Santos. Bien, Rafa, regresamos contigo más tarde. Ahí acabamos de ver el vehículo elaborado, diseñado por ingenieros militares, el famoso vehículo DN-11, ese que está viendo en pantalla, que tiene ese sistema robotizado de disparo. Bueno, hablaremos de ello un poquito más adelante. Es increíble que ya los soldados ya no se exponen tanto al estar en la parte exterior del vehículo, sino que a través de esta arma robotizada, desde el interior del vehículo puede realizar disparos con diferentes armas. Vamos a verlo más adelante, se los daremos en detalle en realidad virtual. Mientras tanto, vamos con mi compañera Irlanda Maya. Irlanda, te saludo con gusto. Buenos días. ¿Dónde te encuentras? Buenos días, queridos Santos, amigos que nos están viendo en estos momentos. Pues yo me encuentro al interior de un vehículo militar temático y la temática es, este vehículo representa la locomotora 501. El encargado de este vehículo es el teniente coronel ingeniero constructor diplomado de Estado Mayor Julio César Sánchez. Y esta locomotora la construyeron el primer batallón de Parque de Ingenieros en una semana. Para recrear esta locomotora, Santos, ellos revisaron la historia, fotografías. Ustedes recordarán esa fotografía donde está la locomotora y va una adelita. ¿Te acuerdas de esa fotografía? Fue tomada en 1912 y hay una adelita que sale, la adelita que se ve en esa fotografía que sale al interior del vehículo. Y bueno, déjame comentarte que el papel precisamente de las adelitas en la revolución fue muy, muy importante ese papel de las mujeres. Y bueno, ahora pues también lo va a hacer porque vamos, además de ver marchar a 6.616 elementos del Ejército Mexicano, Fuerza Aérea, Guardia Nacional y la Secretaría de Marina, de todos ellos hay 2.200 mujeres. Nancy, en esta ocasión nos va a mostrar a la adelita que te digo que está aquí en la puerta de la locomotora. Ya se acordarán de esa famosa fotografía. Y las adelitas fueron muy importantes porque ellas, pues además de preparar alimentos y curar a los soldados, darles amor y bueno, también fueron combatientes. El papel de la mujer en la revolución, querido Santos, fue muy importante y aquí se está representando también parte de la historia. Y bueno, ya por último te digo que aquí en esta locomotora traen unos mosquetones, estos mosquetones son históricos, históricos, porque estos se usaron en la revolución de adeveras. O sea, estos sí son de adeveras. Y bueno, aquí traen 30 mosquetones, ya no funcionan, son históricos, son piezas que el Ejército quiere mostrar al pueblo de México. Entonces, aquí se vive al interior esta emoción, querido Santos. Bien, Irlanda, regresamos contigo más tarde. Cuando ya vayas en camino a través de este vehículo temático, regresamos contigo más adelante. Gracias, Irlanda. Lo que vemos en su pantalla, gracias, Irlanda. De su lado izquierdo es el siguiente momento importante de esta ceremonia, que es la ceremonia de ascensos y condecoraciones. Capitán. Así es, Santos. El día de hoy acabo la imposición. Al personal que, pues por su preparación, ¿verdad?, constante, obtuvo el grado inmediato superior. De igual forma, al personal que cumple años de servicios ininterrumpidos. Tengo que hay gente que de 50 años de trabajo ininterrumpido. Así es, te comento, respecto a las condecoraciones, ¿verdad?, existen nueve clases de este tipo de condecoraciones de perseverancia que premia a los militares por cumplir años de servicios ininterrumpidos en el servicio activo. Iniciamos con la condecoración de perseverancia de quinta clase. De 50 años, ¿no? Quinta clase son 10 años. 10 años. Ah, 10 años. 10 años. Cuarta clase, 15 años de servicio. Tercera clase, 20 años. De segunda clase, 25. Y de primera, 30 años de servicio. Y estamos viendo en las imágenes que no solamente gente del Ejército, también de la Armada de México. Así es, Anto. Claudia. Sí. Podemos apreciar también que hay personal de la Secretaría de Marina de la Armada de México que también reciben condecoraciones y también, bueno, van a poder ascender. Así es. Y mientras estamos viendo estas condecoraciones que son bastantes, se premian, ¿cuántos aproximadamente? Sí, el día de hoy en toda la República Mexicana se van a otorgar aproximadamente mil ascensos. ¿Mil ascensos? Este, entre generales, jefes y oficiales. ¿Hay condecoraciones especiales? Sí, el día de hoy también se estarán otorgando condecoraciones al mérito deportivo, ¿verdad? Por haber obtenido los primeros lugares en campeonatos mundiales. También algunos atletas, ¿verdad? Así es. Este, si me permites comentar también para obtener el ascenso al grado inmediato superior, se deben de atender diversas circunstancias, ¿verdad? Claro. Una es el tiempo de servicios, ¿verdad? Que deben de cumplir con cierto tiempo también en el activo. Sí. Los años en el grado, ¿verdad? Claro. También a la buena conducta militar y civil. También a la aprobación de los cursos de perfeccionamiento. También, lógico, a la actitud profesional. Claro, que tiene que ser estudiar y ponerse en forma física para poder pasar los exámenes para una promoción de ascenso, ¿no? Así es, Santos. Y también a la capacidad física. Ok. Vamos con mi compañera Susana López. Ella nos tiene más información desde la Plaza de la Constitución. Susana, te saludo. Buenos días. El Ángel Hernández Martínez. ¿Cómo estás, Santos? Qué gusto saludarte. Y justo estamos un poquito arriba, justo en una esquina, pues para poder observar desde las alturas este desfile cívico-militar. Déjame decirte que desde muy temprano se prepararon estos elementos. Y bueno, lo que vemos en las calles antes de llegar acá, en el caminar y en el intentar llegar, porque ya hay muchas vallas justamente para el paso de este desfile, pues es toda la gente que es, digamos, la razón de ser del desfile. La gente, las familias, los niños que están listos detrás de las vallas, justo para observar el paso de este desfile que cada día, pues es perfeccionado y que por supuesto sabemos que el paso de los militares, de los elementos de las Fuerzas Armadas, pues es especial, es preciso, es con gallardía. Y lo que la gente busca, pues es ver justo este paso. Lo que vamos a ver acá son estos cuadros de los que ya escuchábamos, del Ejército Constitucionalista de Venustiano Carranza y también del liberador Emiliano Zapata y obviamente la División del Norte comandada por Pancho Villa. Al terminar esto, pues iniciará este desfile. Este desfile saldrá por acá, saldrá por 5 de mayo, avanzará por Juárez para incorporarse a Paseo de la Reforma y llegar al Campo Marte. La gente puede ir encontrando el desfile a lo largo de este camino. Es importante decir también que obviamente la estación Zócalo del Metro está cerrada, está abierta la estación Allende, que es la más cercana. Todavía hay tiempo de salir y poder encontrar este desfile y poder ver este paso. Es impresionante porque es una preparación. Hace varios días ya se mostraba la preparación o el pre de este desfile que veremos el día de hoy. 30 mil policías estarán también dispuestos para la seguridad a lo largo del paso de este contingente que tiene más o menos 7 mil participantes, no sólo Fuerzas Armadas, también gente de la sociedad civil y todos juntos encabezando este desfile que conmemora el 112 aniversario de la Revolución Mexicana. Y déjame decirte que desde acá arriba se ve muy bien. Vemos un tren en donde ya están listos en estas vías que se preparan y también vemos esta formación increíble, perfectamente hecha, casi matemática, de los elementos formados, algunos con disfraz, otros no. También vemos elementos de la Guardia Nacional, vemos también los caballos, todo listo. Y pues lo que el Ejército, las Fuerzas Armadas, la Marina, estamos acostumbrados a ver en este tipo de desfiles pues la disciplina, la gallardía, la elegancia con la que ellos avanzan y que la gente, por supuesto, pues está más que emocionada de ver el paso de este desfile. La gente también está del lado izquierdo, del lado de la Catedral Metropolitana. Vemos que se dispusieron todos estos templetes para que la gente pueda observar este paso y salida del desfile. Ese reporte está mañana, Santos. Bien, Susana, gracias. Regresamos contigo más tarde. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con esta cobertura especial. Gracias. Regresamos contigo más tarde. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con esta cobertura especial. Gracias. Regresamos contigo más tarde. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con esta cobertura especial. Gracias. Reciben con decoración de perseverancia especial por prestar 35 años de servicios ininterrumpidos y el comisario Israel Noé Castillo Pérez, subjefe de doctrina de la Guardia Nacional. Y el comisario Alberto Román González Fernández, coordinador estatal de Quintana Roo. Reciben con decoraciones al mérito deportivo y ascensos los deportistas que obtuvieron los primeros lugares durante los diferentes campeonatos a nivel nacional e internacional. Recibe ascenso al grado inmediato superior y mérito deportivo de primera clase la sargento primero auxiliar de educación física y deportes, Mariana Arceo Gutiérrez, quien obtuvo el segundo lugar en pentatlon moderno en la prueba de relevos femenil en el campeonato del mundo realizado en Alejandría, Egipto. Sargento primero auxiliar de educación física y deportes, Marisela Montemayor Rodríguez, quien obtuvo el segundo lugar en canotaje en el campeonato del mundo realizado en Halifax, Canadá. Sargento primero auxiliar de educación física y deportes, Karina Guadalupe Alaniz Morales, quien obtuvo el segundo lugar en canotaje en el campeonato del mundo realizado en Halifax, Canadá. Y la sargento segundo auxiliar de intendencia, Carmen Mayán Oliver Lara, quien obtuvo el segundo lugar en pentatlon moderno en la prueba de relevos femenil en el campeonato del mundo realizado en Alejandría, Egipto. Sargento segundo auxiliar de educación física y deportes. ¡Viva! 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 Gracias por continuar con nosotros con este programa especial con motivo del 112 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. En este momento, el presidente de la República está entregando con decoraciones a diferentes deportistas elementos que están dados de alta en el ejército, que son atletas de alto rendimiento, pero que están recibiendo reconocimientos por sus logros en atletismo, en diferentes ramas. Así es, Santos. También existe la condecoración al mérito deportivo por obtener los primeros lugares en campeonatos mundiales, o Juegos Olímpicos, Juegos Centroamericanos. Entonces, ahorita se está otorgando esta condecoración a deportistas que obtuvieron los primeros lugares en campeonatos mundiales. Hay que decirle al público que algunos son elementos del ejército de carrera, pero otros son atletas de alto rendimiento que de repente pueden conseguir una especie de backup o con apoyos de las diferentes fuerzas armadas que los apoya en sus entrenamientos y que, bueno, se dan de alta en las fuerzas armadas para recibir este incentivo de preparación, ¿no?, por ejemplo. Así es, Santos. Además, también se dan de alta, se les da como comentas, un tipo, digamos, ingresan como militares y tienen todos los beneficios como tal. Sí, lo que sabía es que cuando de repente logran un buen lugar, obtener un buen lugar en las diferentes disciplinas, suben casi en automático, digo, no en automático, pero bueno, por esos méritos, ¿no? Sí, Santos es buena consideración del señor presidente de la República y pueden obtener un ascenso al Grave Inmediato Superior dependiendo del logro obtenido durante estas competencias deportivas. Así es. Sí, hablando un poco de las condecoraciones, bueno, Santos, nosotros como militares tenemos la obligación de portar estas insignias, ¿verdad?, claro, siempre y cuando nos correspondan estas condecoraciones y también podemos hacernos acreedor a una sanción, ¿verdad?, disciplinaria. Pero esta entonación es de felicitación. Así es. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. El toque 3 de Diana, que enmarca estos reconocimientos y ascensos a personal militar de las diferentes Fuerzas Armadas. Y a continuación, el secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval González, dará un mensaje. El uso de la palabra, el general Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Diputado Santiago Kril Miranda, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Senador Alejandro Armenta Amier, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores. Ministro Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Secretarias, secretarios, compañeros de Gabinete de la República. Invitados especiales, agregados de defensa, militares, navales y aéreos acreditados en nuestro país. Asociaciones de charros de diversos estados de la República. Mujeres y hombres condecorados y ascendidos del Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Guardia Nacional. Compañeros de armas, apreciables familias que hoy nos acompañan, representantes de los medios de comunicación, a todos muy buenos días. En el marco del 112 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana y en esta histórica plaza de la Constitución, testigo de los acontecimientos más trascendentales de la historia de nuestro país, celebramos el nacionalismo, patriotismo e identidad nacional con el desfile cívico-militar conmemorativo al primer movimiento social del siglo XX. La Revolución Mexicana tuvo su origen en las aspiraciones de igualdad y justicia social, que hoy todos los mexicanos vemos como un patrimonio común que nos impulsan a continuar superando los problemas. Vencer los obstáculos y las limitaciones para mantener el legado de nuestros grandes héroes, sabedores de que sus ideales viven y son susceptibles de perfeccionarse y alcanzarse. Por ello, esta histórica celebración constituye un momento oportuno para recordar y honrar el idealismo heroico de Francisco I. Madero, el sentido humanista de Felipe Ángeles, el ímpetu social de Emiliano Zapata y Francisco Villa, la invencible voluntad de Venustiano Carranza y la audacia y ecuanimidad de Ricardo Flores Magón. Estos y otros grandes héroes representan el basamento para la construcción del México que hoy vivimos. En este contexto, con el propósito de restablecer el orden constitucional, surge el Plan de Guadalupe promulgado por don Venustiano Carranza en 1913 y con el respaldo del Congreso de Coahuila, documento en el que se estableció el origen, creación y conformación de una fuerza armada organizada para mantener los derechos individuales, fomentar la paz y el progreso de la sociedad. Esta fuerza armada que se formó a partir de la base popular se enfrentó y derrotó a las tropas huertistas, logrando su rendición el 13 de agosto de 1914 con la firma de los tratados de Toloyucan. Mediante este acuerdo se dispuso la disolución del Ejército Federal consolidándose de esta manera el Ejército Constitucionalista como única fuerza nacional al mando de don Venustiano Carranza, origen de las actuales Fuerzas Armadas. La Revolución de 1910 modificó la vida democrática del país y constituyó un hito en la evolución institucional de las fuerzas de tierra, mar y aire. Instituciones con más de 100 años de probada lealtad al pueblo de México, cuya organización y conformación se ha forjado a partir de mujeres y hombres comprometidos con el honor y la vocación de servicio a la patria, con inquebrantable institucionalidad, convencidos de mantener la cercanía y confianza de la ciudadanía. Lo anterior ha sido posible mediante la actualización y evolución militar y académica de sus integrantes a través de la educación y el adiestramiento, con un eje axiológico como complemento sustancial para inculcar valores y virtudes como guías de conducta en todos los actos del servicio, generando de esta manera unidad de doctrina, conciencia social, amor a la patria y valores institucionales. Parte importante de la profesionalización castrense es el heroico colegio militar, institución educativa de mayor tradición para las Fuerzas Armadas, y que desde el 11 de octubre de 1823 ha formado a militares profesionales con honor, valor, lealtad, patriotismo y abnegación. Y que el próximo año cumplirá dos siglos de ser el yunque forjador de mujeres y hombres leales e institucionales, quienes están destinados a dirigir y administrar los organismos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y hoy en día de la Guardia Nacional. Diversos episodios nos recuerdan la gallardía y heroísmo de los cadetes de este glorioso plantel militar, hombres valerosos que ya en 1847 habían dado muestra ejemplar de su amor a la patria ante una invención extranjera. Y después, en el momento histórico de la Revolución Mexicana, nuevamente refrendaron su lealtad institucional al escoltar y proteger al presidente Venustiano Carranza durante su camino a Veracruz. Con el firme propósito de mantener el orden constitucional a costa de su vida, realizando la última carga al sable de caballería el 9 de mayo de 1920 en Apisaco, Tlaxcala, contra las fuerzas obregonistas. En este contexto, es importante destacar la visión del presidente Carranza que inmortalizaría con su frase «Hay que fabricar nuestras propias armas y municiones si no queremos que nuestros asuntos internos los decidan aquellos que nos las proporcionan». Contribuyó a sentar las bases para la creación y desarrollo de la industria militar, con la cual se buscó que nuestras Fuerzas Armadas adquirieran la capacidad de ser autosuficientes en los requerimientos de armas, municiones, vestuario y equipo diverso. Lo anterior también ha permitido desarrollar eficiencia en la actuación de las Fuerzas Armadas, en el cumplimiento de sus misiones generales de defensa nacional, seguridad interior, acciones cívicas y obras sociales que tienden al progreso del país y el auxilio a la población civil en caso de desastres o necesidades públicas. Situación que se aprecia con las acciones y actividades que realizan las tropas día a día a lo largo y ancho del territorio nacional. Este constante mejoramiento se ha podido consolidar gracias a la disciplina, dedicación y empeño, sacrificio, vocación y sentido de pertenencia de las mujeres y hombres que integran las Fuerzas Armadas, que se reconoce año con año en el marco de esta efeméride nacional de suma relevancia. Por lo anterior y de conformidad al reglamento de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, el cual establece que el día 20 de noviembre de cada año se otorguen los ascensos correspondientes a la promoción superior, promoción general, con decoraciones de perseverancia y al mérito deportivo. Esta fecha se concedieron los ascensos y recompensas siguientes. En la promoción superior, por el acuerdo del ciudadano presidente de la República y con la ratificación del Senado, ascienden al grado inmediato superior 39 generales, 76 coroneles y 187 tenientes coroneles. En la promoción general, por haber obtenido los primeros lugares en exámenes de oposición, ascienden 400 mayores y 3 mil 451 oficiales. Por su parte, recibieron con decoraciones de perseverancia por los años de servicio ininterrumpidos a la nación y al mérito deportivo, un total de 94 generales, 895 jefes, 2 mil 362 oficiales y 8 mil 66 de tropa. A los condecorados y ascendidos aquí presentes, a los desplegados en todo el territorio nacional y a los que desempeñan diversas comisiones en el extranjero, les expreso mi más sincera felicitación por su compromiso con la institución, empeño en el cumplimiento de sus tareas y su total servicio a México. Es justo reiterar que detrás de estos logros siempre se encuentra el apoyo incondicional de esposas, esposos, hijos, padres y hermanos, fuente de inspiración y principal motor para concretar cada objetivo planteado a quienes también les expresamos nuestro reconocimiento por su disposición, entrega y apoyo hacia las mujeres y hombres que hoy son distinguidos. Amable auditorio, en este día de trascendental importancia para nuestro país, las Fuerzas Armadas de todos los mexicanos, reiteramos nuestro compromiso institucional de contribuir con todas nuestras capacidades, organización, disciplina y voluntad para la seguridad, desarrollo y bienestar del pueblo de México. Nos guía el amor a la patria y la convicción de trabajar por nuestro país. Como miembros de las Fuerzas Armadas, la patria es conciencia, deber y vocación. Para los soldados y marinos, el interés nacional está y siempre estará por encima de cualquier otro y de manera institucional continuaremos cumpliendo las misiones y tareas encomendadas. Nuestra lealtad es inquebrantable y el amor que profesamos a la patria es genuino. Que nuestra actuación se ajusta permanentemente al orden jurídico que dicta y emana del poder legislativo, órgano constitucional que ostenta la representación del pueblo de México. Señor presidente, quienes integramos las Fuerzas Armadas, agradecemos su respaldo, confianza y determinación que nos ha permitido seguir cumpliendo a la patria de día y de noche a lo largo y ancho del territorio nacional en coordinación y cooperación con autoridades de los tres órdenes de gobierno y hombro a hombro con la ciudadanía. Con la misma determinación, perseverancia y compromiso que demostraron los héroes de la Revolución Mexicana y los hoy condecorados y ascendidos, le refrendamos nuestra lealtad institucional y compromiso de seguir desempeñándonos con disciplina y honor. Continuaremos cumpliendo con pasión y vocación de servicio las tareas asignadas, honrando el legado de las mujeres y hombres que forjaron esta gran nación. Muchas gracias. Bien, fueron las palabras del secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval González. Y a continuación dará un mensaje el presidente de la República. Es el mensaje que dirige el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Amigas, amigos, autoridades y servidores públicos de las Fuerzas Armadas y del gobierno de la República, familiares de militares, marinos, ascendidos este día, mexicanas y mexicanos. Las fechas de la Revolución Mexicana nunca podrían pasar inadvertidas para quienes estamos sinceramente comprometidos con hacer valer las libertades, la igualdad, la justicia, la democracia y la soberanía. Son varias las lecciones que nos dejó la Revolución, pero hay dos enseñanzas mayores. Una es que las dictaduras o las oligarquías no garantizan la paz ni la tranquilidad social. Y la otra es que los gobiernos democráticos sólo pueden tener éxito si atienden las demandas de las mayorías y en consecuencia consiguen a cambio como recompensa el apoyo del pueblo. Bueno, consideremos esta paradoja, los regímenes autoritarios terminan siendo subversivos, así las opresivas condiciones políticas, económicas y sociales del porfiriato provocaron la Revolución. La lección es que ningún modelo económico funciona si se sostiene con las armas y si la prosperidad de unos pocos se sustenta en la esclavitud y el empobrecimiento de muchos. Desde su inicio, la dictadura porfirista se orientó a favorecer a los ricos y dio la espalda a los pobres. Aunque Porfirio Díaz era de origen humilde, siempre procuró pertenecer a los de arriba y agradar a potentados nacionales o extranjeros. Logró culminar sus pretensiones aristocráticas cuando contrajo matrimonio con Carmen Romero Rubio, una joven de 17 años que pertenecía a la alcurnia mexicana, hija de Manuel Romero Rubio, antiguo ministro de Relaciones del presidente desterrado Sebastián Lerdo de Tejada. Don Daniel Cosío Villegas sostenía que esa ceremonia, esa boda es quizá el primer brote aristocrático, ostensible de la vida mexicana desde la caída del imperio. Con el porfiriato comenzó la época de los grandes negocios al amparo del poder público. Por ejemplo, en mayo de 1881 se llevó a cabo una maniobra que puede considerarse precursora de las prácticas del influyentismo y de la corrupción política del México moderno. El secretario de Hacienda, Francisco de Landero y Cos, vendió a Ramón Guzmán, Sebastián Camacho y Félix Cuevas 36 mil acciones de la línea de trenes de México a Veracruz, inaugurada por Lerdo, que hasta entonces era la única vía férrea en el país. El gobierno aceptó que le pagaran por cada una de las acciones de la empresa 12 libras esterlinas, cuando ese mismo día en la Bolsa de Londres estas se cotizaban en 16 libras y la tendencia iba al alza. Uno de los compradores y beneficiarios del fraude era Ramón Guzmán, quien seis meses después firmaría como testigo de Carmelita en su boda con Porfirio. Es un mito, una mentira, alentada por los conservadores que en esa dictadura se gobernó con honradez y disciplina administrativa y financiera. Por el contrario, allí empezó la política del rescate de la quiebra a las empresas de los potentados, tipo FOAPROA. Estas decisiones en beneficio de las élites fueron en buena medida responsables del endeudamiento del país, que llegó a ser equivalente a cinco veces su presupuesto anual. Por lo demás, la corrupción política prevaleció en todo el periodo porfirista. La inversión privada, a pesar de ser supuestamente la palanca principal del crecimiento, fue escasa y obviamente de carácter meramente lucrativo, antisocial y antinacional. El porfirista Francisco Bulnes asegura que la mayor cantidad de obra pública realizada durante ese régimen se financió mediante la emisión de bonos y contratación de deuda. Según su análisis, la inversión privada para obras como la hidroeléctrica de Necaxa, que costó 70 millones y llegó en total a 286 millones de pesos de aquellos tiempos. Sin embargo, la obra financiada con deuda pública se estima en 667 millones de pesos, es decir, 69 por ciento más que la inversión privada nacional o extranjera. Conviene destacar que el monto mayor de la deuda contraída por el gobierno fue el destinado a construir 18 mil kilómetros de vías férreas de concesión federal. Pues en 1908, dos años antes de que estallara la revolución, se rescató a las empresas extranjeras que poseían los bonos de los ferrocarriles con un costo de 500 millones de pesos. El 52 por ciento de toda la inversión pública y privada aplicada durante el porfiriato en obras e industrias de nacionales y extranjeros. Esta operación de rescate a las empresas ferrocarrileras extranjeras fue tan onerosa para México que el periodista John Kenneth Turner, escritor del libro México Bárbaro, asegura que en el negocio de la compra de los ferrocarriles a las compañías extranjeras, el ministro de Hacienda José Ives Limantour y Pablo Macedo, hermano de Miguel Macedo, subsecretario de Gobernación, se repartieron una utilidad de nueve millones de dólares en oro. La versión de Bulnes es distinta, pero no menos indicativa de corrupción. Pablo, afirma que en la compra de acciones de las empresas ferrocarrileras, Julio Limantour, hermano del secretario de Hacienda, contó con información privilegiada y con un crédito del Banco Nacional adquirió anticipadamente acciones que circulaban a bajo precio en el mercado de Nueva York para después venderlas a precio elevado al gobierno mexicano, representado por el hermano del fervoroso especulador. Con tales hechos se puede entender cómo se pensaba y actuaba en el régimen porfirista. El hombre fuerte, el caudillo o dictador no sólo compartía ese estilo o forma de gobierno, democrático, sino lo encarnaba, admiraba a los llamados hombres de negocio y en especial a los foráneos, mientras despreciaba al pueblo raso, a los pobres de su país. En su pensamiento, por ejemplo, los indígenas dueños originarios del territorio acaparaban, según él, las tierras y había que despojarlos por la fuerza para entregarlas a particulares, empresas, emprendedores, nacionales o extranjeros. Las llamadas campañas contra los mayas, mayos y yaquis fueron en realidad una segunda conquista, no menos brutal que la de mil 521, sin considerar la represión de los mayas y de otros pueblos indígenas. El gobierno federal empleó contra los yaquis cuatro mil 800 soldados y tres mil contra los mayos, o sea, la cuarta parte del ejército. Esta guerra de exterminio, que significó asesinar a 15 mil yaquis, no sólo es la más infame prueba del carácter dictatorial del régimen porfirista, sino uno de los capítulos más vergonzosos de nuestra historia patria. Un trato parecido recibieron los obreros que trabajaban de sol a sol, sin derecho de asociación, ni protestas o pena de despidos y hasta de cárcel. En 1906, en las negociaciones obreros patronales de la industria textil de Veracruz, Puebla y Tlaxcala, lo único que aceptaron los patrones del pliego petitorio de los trabajadores fue que sólo laborarían de las seis de la mañana a las ocho de la noche, menos dos intervalos de 45 minutos para el almuerzo y la comida. Y cómo olvidar la brutalidad aplicada en las matanzas y encarcelamientos de obreros y dirigentes de las huelgas de Cananea en Sonora y Río Blanco en Veracruz. Pero, al final, ni el autoritarismo, ni la esclavitud, ni el tan cacareado progreso pudieron impedir que surgiera la revolución. Turner, periodista estadounidense ya citado en su libro escrito en Vísperas del jolgorio porfirista del Centenario de la Independencia, acertó al decir, en México existe hoy un movimiento nacional para abolir la esclavitud y la autocracia de Díaz, y agregaba, bajo el bárbaro gobierno mexicano actual no hay esperanza de reformas, excepto por medio de la revolución armada. Y así fue, un hacendado de ideas libertarias y lleno de bondad Francisco I. Madero convocó al pueblo el 20 de noviembre de 1910 a tomar las armas contra la dictadura porfirista. El 14 de febrero de 1911 Madero entra al país, se pone al frente de los revolucionarios y luego de fracasar en casas grandes monta el cerco para la toma de Ciudad Juárez, Chihuahua, con el apoyo militar de Pascual Orozco y Francisco Villa. El triunfo en Ciudad Juárez desató con más fuerza la revolución en el país. Casi todas las capitales y las ciudades importantes fueron ocupadas por diversos grupos adheridos al maderismo. El 21 de mayo, en la noche, frente a la aduana de Ciudad Juárez, se firmó el convenio de paz que incluía el compromiso de renuncias como presidente interino y la expedición de la convocatoria a elecciones generales en los términos previstos en la Constitución, entre otros acuerdos. El 25 de mayo de 1911, Porfirio Díaz renuncia a la presidencia que había ocupado legal, formal y, de hecho, durante 34 años. El viejo dictador, ahora en calidad de expresidente, salió de la Ciudad de México el mismo día por la noche rumbo al puerto de Veracruz, protegido por un escolta al mando del general Victoriano Huerta y el día 27 embarcó en el vapor Ipiranga rumbo a Europa. Mientras tanto, Madero viajaba de Ciudad Juárez a la capital y en todo el trayecto es aclamado por el pueblo, pero no tanto como el primero de junio de 1911, cuando hizo su entrada triunfal aquí en la Ciudad de México, donde lo recibieron durante el gobierno democrático, legal, legítimamente, del presidente Madero, el comportamiento de la oposición durante el gobierno democrático del presidente Madero es muy aleccionador de cómo los de arriba, los oligarcas, la mayoría de la prensa, los intelectuales acomodaticios y los políticos corruptos suelen ser amigos de mentira y enemigos de verdad. Como revolucionario y después como presidente Madero actuó con rectitud, congruencia y respeto a las libertades. Pero por lo complejo del asunto o por error político no logró hacerse de una base social para sostener su proyecto democrático y enfrentar así a la reacción conservadora. En contraste, a diferencia del maderismo, la derecha aprovechó el ambiente de libertades para aglutinar a todos los que sentían amenazados sus intereses y fue articulando una base civil de apoyo al golpe militar en la propia Ciudad de México, aquí se formó un grupo de jóvenes reaccionarios de clases altas y medias que alentaban el cuartelazo y animaban a la población a rebelarse contra el presidente Madero. Aún con la nefasta actuación de estos fifís, la canallada mayor la ejecutaron militares, hombres políticos y Henry Wilson, el embajador estadounidense en México, el embajador más siniestro de todos los tiempos de Estados Unidos en nuestro país. No voy a relatar lo acontecido en los últimos días del gobierno del presidente Madero ni su dolorosísimo asesinato, sólo diré que se trata de uno de los episodios más abominables de la historia de nuestro país. En todo caso, la traición contra Madero ayuda a entender el porqué de nuestra estrategia política. Si no estuviéramos respaldados por la mayoría de los mexicanos y en especial por los pobres, ya nos habrían derrotado los conservadores o habríamos tenido que someternos a sus caprichos e intereses para convertirnos en simples títeres o peleles de quienes ya se habían acostumbrado a robar y a detentar el poder económico y político en nuestro país, ya se sentían los dueños de México. Amigas, amigos, integrantes de las Fuerzas Armadas, los ejecutores del cuartelazo fueron militares del antiguo régimen porfirista, como Victoriano Huerta, Bernardo Reyes, Félix Díaz, Manuel Mondragón, Gregorio Ruiz, Juvencio Robles, Aureliano Blanquet, Francisco Cárdenas y otros que habían hecho carrera cometiendo atropellos en distintas regiones del país y que se habían ganado la fama de represores por la brutalidad con que trataron a los pueblos indígenas para despojarlos de sus tierras, aguas, bosques y otros bienes comunales. El 18 de febrero, mientras en la Ciudadela son cruelmente asesinados Gustavo Madero y Adolfo Basó, el presidente Madero, el vicepresidente Pino Suárez y el general Felipe Ángeles son aprendidos aquí en el Palacio y encarcelados en la Intendencia. Por la tarde, Victoriano Huerta notifica a todos los gobernadores y a las autoridades militares en un escueto y nefasto telegrama que, autorizado por el Senado, he asumido el Poder Ejecutivo estando presos el presidente y su gabinete. Lamentablemente, esta felonía fue acatada por casi todas las autoridades civiles y castrenses. Sólo un gobernador, Venustiano Carranza, reunió esa noche a sus colaboradores en su casa de Saltillo, Coahuila, y les hizo ver la necesidad de desconocer al usurpador. Al día siguiente, el 19 de febrero de 1913, se dirige al Congreso y sostiene que el Senado, conforme a la Constitución, no tiene facultades para designar al primer magistrado de la nación, no puede legalmente autorizar al general Victoriano Huerta para asumir el Poder Ejecutivo y, en consecuencia, el expresado general no tiene la legítima investidura del presidente de la República. Ese mismo día, la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso local aprobó un dictamen desconociendo a Huerta y concediendo facultades extraordinarias al gobernador Venustiano Carranza para crear las fuerzas armadas y sostener el orden constitucional de la República. Ese es el origen del actual Ejército. Por eso, el Día del Ejército se celebra precisamente el 19 de febrero. Este es el origen del actual Ejército que surge del pueblo para defender la legalidad, la democracia y hacer valer la justicia. Tengo en mi poder el cuestionario que todavía en 1916 debían llenar quienes deseaban ingresar al Ejército. Entre otras cosas, se les preguntaba si habían ocupado, cito textualmente, un cargo en la época del dictador Porfirio Díaz o en la época de la usurpación del asesino y traidor Victoriano Huerta. A lo largo de su historia es más lo bueno de esta institución militar que los errores o sus manchas, muchas de ellas no atribuibles a los mandos militares, sino a los gobiernos civiles que en algunas ocasiones las han utilizado indebidamente, han utilizado a las fuerzas armadas para reprimidas al pueblo. En el ámbito latinoamericano, e incluso en comparación con lo sucedido en otros países del mundo, las Fuerzas Armadas de México son excepcionales, porque nunca han pertenecido a la oligarquía. Los soldados, marinos y oficiales vienen de abajo y tienen como origen e identidad el México profundo. Ahora, en esta nueva transformación, como en los orígenes, existe una convivencia estrecha y fraterna entre el pueblo uniformado y el pueblo civil. Tanto la Secretaría de la Defensa como la Secretaría de Marina son pilares fundamentales del estado de derecho democrático y social. Con las nuevas reformas a la Constitución, el Ejército y la Armada nos continuarán apoyando en labores de seguridad pública y la Guardia Nacional se terminará de consolidar bajo la dirección de la Secretaría de la Defensa. Seguridad, estoy seguro que seguiremos contando con Fuerzas Armadas para defender nuestra soberanía e integridad territorial y al mismo tiempo serán garantes de la seguridad pública como cuerpos de paz y de progreso con justicia. Felicito a todos los oficiales de Marina y Defensa que ascienden este día histórico, 20 de noviembre, y los convoco a mantener siempre en alto la lealtad al pueblo y el amor a la patria. Muchas gracias. Vamos a hacer una breve pausa, no se vaya porque regresamos con el inicio de este desfile cívico-militar conmemorativo al 112 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. Gracias. 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 La fuerza de trabajo consolidaron los ideales de tierra, trabajo y libertad. La Revolución Mexicana dio inicio el 20 de noviembre de 1910, fecha en que Francisco y Madero, mediante el plan de San Luis convocó a la población mexicana a desconocer el gobierno de Porfirio Díaz. Gracias. 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 Puerto Rico. Los ferrocarriles desempeñaron un papel protagónico durante la Revolución Mexicana, al facilitar el traslado de armas, caballos, combatientes y pertrechos de forma segura. También se usaron como trincheras, almacenes, oficinas telegráficas, hospitales andantes y cuarteles militares. ¡Gracias! ¡Gracias! A continuación, el mariachi y ballet folclórico de la Secretaría de la Defensa Nacional, acompañados por caballos entrenados de alta escuela del Grupo Montado y de Honores del Ejército, nos deleitarán con un número folclórico musical. Gracias por continuar con nosotros, con este programa especial, con motivo del 112 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. En este momento, lo que está viendo en pantalla es, y escuchando al mariachi y ballet folclórico de la Secretaría de la Defensa Nacional, acompañado, vea en pantalla en el centro, de los caballos entrenados de alta escuela del Grupo Montado y de Honores del Ejército. Capitán, ¿cómo se entrenan estos caballos? Mira, lo que estamos viendo, Santos, es precisamente el equipo de alta escuela, como bien lo dijiste, del Grupo Montado y de Honores de la Secretaría de la Defensa Nacional, son caballos de la raza español, ¿verdad? Estos caballos tienen una alzada de unos 60 metros, pueden alcanzar un peso de 560 kilogramos. Lo que estamos viendo es una disciplina denominada Doma Clásica. Doma Clásica. Doma Clásica, que consta de diversos ejercicios. Ahorita estábamos viendo lo que es un paso español. Consiste en que el caballo extienda sus extremidades anteriores y en altura y en avance, ¿verdad? Estos ejercicios se pueden ejecutar ya sea el jinete montado o pie tierra, ¿verdad? Vamos a estar viendo diversos ejercicios, como ya lo comenté. También una echada, una elevada, ¿verdad? Son caballos con una gran agilidad, Santos. Bien, vemos ahí, también vimos en otra imagen, una locomotora que de alguna manera fue colocada ahí, pudo tener movimiento de una forma increíble, remembranza de estos pasajes de la Revolución y de lo importante que fue el ferrocarril durante la Revolución. Claro, recordemos que durante la Revolución el ferrocarril fue uno de los medios que ocuparon las Fuerzas Armadas, tanto revolucionarias como federales, para trasladarse. Únicamente podemos, bueno, podemos recordarlo a través de corridos, a través de fotografías, a través de los expedientes en donde se están relatando estos movimientos de las tropas. Iban mujeres, niños, hombres, armamento, trasladaban sus cocinas y sus campamentos. Lo importante que fueron las adelitas, ¿no?, las parejas de los soldados que a todos lados acompañaban y que, pues desde darles de comer, desde las curaciones hasta también participar en la lucha armada, ¿no?, con el fusil. Claro, la defensa de los campamentos, el hecho de poder establecerse en cada parada y poder dar el sustento, lo que diríamos hoy un servicio de intendencia completo para las Fuerzas Revolucionarias. Además, no perdamos de vista a estas otras mujeres, que desde un punto de vista un poco más político, un poco más, bueno, acercadas a la cuestión sufragista, etcétera, podemos ver su participación de una manera mucho más tangible en escritos, en diarios. Capitán, vimos este ejercicio. Este ejercicio es una echada, ¿verdad? Echada, sí. Exactamente, que consiste en que el caballo flexione sus extremidades anteriores y se apoye sobre su posterior, perdón, tercio posterior y proceda a echarse. ¿Cuánto tarda un caballo en asimilar este tipo de suertes? Bueno, la preparación de estos caballos para alcanzar este nivel de adiestramiento se debe de trabajar mínimo ocho meses. ¿Ocho meses? Sí. ¿Y desde temprana edad del caballo? Así es. Sí, el caballo desde un periodo denominado impronta, es cuando se le empieza a tener contacto con el caballo y es ahí en ese periodo donde el caballo asimila mejor y queda grabado en su memoria pues los conocimientos, ¿verdad? Bueno, tengo entendido que este grupo montado y de honores al ejército, además de tener esta área de alta escuela, también participa en eventos importantes como pudieran ser eventos como de funerales y ya es un grupo que está muy capacitado y de una manera muy específica en este tipo de eventos, ¿no? Así es, Santos, el grupo montado de honores pues es de los organismos que aún cuentan con el arma de caballería. Si me lo permite, Capitán, vamos con mi compañero Víctor Galvez, quien se mantiene al tanto de la salida de los contingentes. Víctor, adelante, buenos días. Santos, muy buenos días. A mis espaldas se encuentra una plataforma con integrantes de las diversas corporaciones, Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y niños, niños, parte de esta población civil que estarán apoyando directamente en este desfile para conmemorar el 112 aniversario de la Revolución Mexicana. Ya hasta hace algunos minutos prácticamente todas las unidades que se encuentran en este lugar, que es la avenida San Pablo entre Pino Suárez y el Eje 1 Oriente, han comenzado a encender los motores. Están a unos cuantos minutos de que poco a poco comiencen a avanzar todos los contingentes. Hay que recalcar que la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Marina, son quienes principalmente participan en este desfile que estará avanzando por la avenida José María Pino Suárez. Pero hay que resaltar algunos puntos de todos estos contingentes, los niños, los niños que se han sumado a este desfile y que estarán participando directamente en todo este recorrido. En estos momentos nos encontramos en una zona de prevención de enfermedades de animales. Son médicos veterinarios o tenistas pertenecientes directamente al Ejército Mexicano y serán precisamente parte de este desfile. Si me lo permite, Santos, vamos a platicar un poquito con el pequeñito que se encuentra en este lugar. Hola amigo, ¿cómo te llamas? Me llamo Jonathan. Jonathan, ¿vas a participar en el desfile? Sí, claro, voy a participar. ¿Cómo es que llegaste hasta aquí? ¿Estás nervioso? Pues algo así, estoy nervioso y mi mamá me anotó aquí porque es militar. Ah, tu mamá es militar. ¿Y qué orgullo sientes por tu mamá? ¿Cómo te sientes? Pues, no sé, felicitado, no sé. Pues, sí, bien, 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 siento bien. Muchas gracias, Jonathan. Y bueno, Santos, es prácticamente lo que da corazón a las Fuerzas Armadas, los niños que se les acercan, que son parte de México y que gustan por participar en este desfile del 102 aniversario de la Revolución Mexicana. Santos, la información que tenemos. Bien, Víctor, regresamos contigo más tarde. Gracias. Ahora hacemos contacto con mi compañero Santos Briss, quien nos reporta desde ahí, desde el Zócalo de la Ciudad de México. Santos, buenos días. Hola, Santos, ¿cómo estás? Buenos días. Estamos exactamente del otro lado de donde estaba Víctor, en la calle de 5 de Mayo, porque los contingentes empezarán por 20 de noviembre, Plaza de la Constitución, y pasarán por aquí por 5 de Mayo para de aquí seguir hasta el Campo Marte. Y son ya muchísimas personas las que se encuentran en este lugar para disfrutar de este desfile. Y aquí me encuentro con Don Freddy, que desde Chiapas vino a presenciar este desfile. ¿Qué le parece, Don Freddy? Pues es lo más hermoso que puede ver desde muchas historias de la Revolución Mexicana, que ahora sí es parte de la cultura, podríamos decir, ¿verdad? Pero nada más con diferente presentación. Antes la misma palabra lo dice, revolución, revolución, ¿no? Donde habían buenos y malos. Ahora pues todo ha cambiado. Y para mí este desfile del 20 de noviembre, que ahora es presentado por el Ejército, es estupendo. La verdad sí. Don Freddy, muchísimas gracias. Santos, es el reporte que tenemos, estamos esperando. Y la gente ya con los niños están esperando a que compiense ya esta parada militar. Gracias, Tocayo. Regresamos contigo más adelante. Gracias. Y en otro punto se encuentra mi compañera Itzel Cruz, quien pues ya está dando cuenta de la cantidad de público que se está acercando a Avenida Juárez y Eje Central. Itzel, te saludo con gusto. Buenos días. Así es, Santos. Muy buenos días. Ya es todo listo para que pase por aquí este desfile en conmemoración a los 112 años de la Revolución Mexicana. Hay cortes a la circulación ya en 5 de mayo, Eje Central, Lázaro Cárdenas y Avenida Juárez, donde nos encontramos, también en Paseo de la Reforma. Hay que recordar que este desfile sale del Zócalo y llega a Campo Marte. Se prevé que dure aproximadamente dos horas. Y ahí en imágenes de mi compañero Alejandro Carmona estamos viendo ya la gran cantidad de personas que se están aglomerando aquí atrás de los acordonamientos. Más de 3 mil elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que están resguardando las principales calles por donde va a avanzar este desfile. Hay personas que llegaron aproximadamente, Santos, desde las 7 de la mañana, a pesar de que es una mañana muy fría. Muy buenos días. Las vemos con algunos carteles acompañadas por sus hijos. Vienen a disfrutar de este desfile, pero también a visitar a su familia. Sí, claro que sí. Venimos a ver a mi esposo y a mi hijo que también va a participar en el desfile. ¿En qué parte van a participar? Mi esposo se encuentra en la escuela de clases de transmisiones y mi hijo va a participar con él en el camión que trae la escuela. ¿Ustedes vienen del Estado de México? Sí, del municipio de Tizapán de Zaragoza. Muy bien, muchísimas gracias. Pues ahí las vemos muy bien abrigadas, Santos. Aproximadamente 32 unidades van a participar. Carros alegóricos pertenecientes a estas Fuerzas Armadas. Y está todo listo ya en esta zona a tomar en cuenta por los cortes viales. El reporte que tenemos desde Juárez y el eje central, Lázaro Cárdenas. Bien, Isil, gracias por el reporte. Regresamos contigo más tarde. Y bueno, estamos escuchando este pasaje musical. Qué linda es mi tierra. Así es, Santos, para amenizar este hecho glorioso para la patria, pues la participación de este ballet floccórico y del mariachi, ¿verdad? Sí. De la Secretaría de la Defensa Nacional. Hay que decir a nuestro público que todos son integrantes de las Fuerzas Armadas, los que están entonando. Vemos ahí a las adelitas. Así. Sí, de hecho, este coro monumental que se forma es a partir de miembros del Ejército, Fuerza Aérea. Ellos se preparan desde hace ya poco más de un mes para poder entonar estos cánticos. Nos van a acompañar a lo largo de la columna también con los himnos propios de las escuelas. Y sí, es un gran orgullo tenerlos ahí. Y es que está tan bien sincronizado el desfile que conforme van pasando los diferentes contingentes, cada uno tiene una representación musical muy particular, ¿no? Es correcto. Nos van a estar acompañando de esa manera. Lo mismo ocurre con la sincronización de las bandas de guerra. En esta ocasión nos toca ver a una banda que está combinada con infantería y caballería. Podemos escuchar trompetas y cornetas al mismo tiempo. Vamos a escuchar también la marcha de Dragona. Por ahí vamos a escucharla también de repente. La marcha de Dragona que hace referencia al personal de caballería. Es importante resaltar que los tonos musicales, estas notas musicales, nos hacen sentir ese ímpetu en la participación. Bien, vemos la imagen del general de División Diplomado de Estado Mayor, el general Jaime González Ábalos, quien va a presidir la columna del desfile. Por cierto, él es director de Industria Militar y en este momento se acerca con su equipo, con su grupo, ¿cómo se le llama? Su Estado Mayor. Su Estado Mayor para pedirle al presidente de la República, le autorice el inicio del desfile. Vamos a escuchar. Así como por la ordenanza general del Ejército, expedida esta última por el Congreso de la Unión de 1910. Las insignias que portan en el pecho reciben el nombre de condecoraciones y son otorgadas a cada militar de conformidad con la Ley de Ascensos y Recompensas hoy vigente. El general de División, Diplomado de Estado Mayor, Jaime González Ábalos, director general de Industria Militar y comandante de la columna del desfile, se dirige al presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, solicito su autorización para iniciar el desfile conmemorativo al 112 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. El comandante de la columna del desfile se trasladará a ocupar su lugar. Bien, pasa a ocupar su lugar el general de División, Diplomado de Estado Mayor, Jaime González Ábalos y en unos momentos más veremos la descubierta, de alguna manera el inicio del pase de los diferentes contingentes frente al presidente de la República, frente a sus invitados especiales, comitiva y también enfrente de él, pues la banda de música de la Sedena. Bien, bueno, vemos esta bandera monumental y esta descubierta, ¿en qué consiste, capitán? Bien, vemos a un oficial del ejército mexicano que importa con gran orgullo la bandera monumental de México. Él va montado sobre un caballo frisón que se produce en el creador militar de ganado de Santa Gertrudis, Chihuahua, con un pelaje prieto, ¿verdad?, que es de los pelajes oficiales del ejército mexicano. Bien, vemos que la Plaza de la Constitución se dio la autorización para que el público que se dio cita en la periferia pueda acceder y pueda tener una posición más cómoda, casi, casi, frente al presidente de la República para poder presenciar este desfile. Sí, sí, quería mencionar también que en términos marineros, la descubierta en, digamos, la tripulación de navegación para poder tener en óptimas condiciones ese tipo de material y su tripulación para poder hacer una embarcación y una navegación exitosa. Bien, vemos también ahí en esta descubierta que la integran, pues también, Escuela Eroco y Colegio Militar. Sí, vienen, vienen, esta retaguardia de la Bandera Monumental, diversas escoltas de bandera, del Heróico Colegio Militar, del Criadero Militar de Ganado, del Centro Ecuestre de Alto Rendimiento y del Grupo Montado y de Honores del Ejército Mexicano. También vemos aquí pasar al contingente de banderas. Ellas portan, son, es personal de mujeres, ¿verdad? Del Ejército Mexicano, portan banderas de gaza que cabe mencionar que son confeccionadas en la fábrica de vestuario equipo del Ejército Mexicano. Son banderas de gaza, el escudo nacional es pintado a mano con tinta textil, ¿verdad? Nos sentimos muy orgullosos de que todas las banderas que participan en el desfile, pues son confeccionadas en la fábrica de vestuario equipo. Y bueno, mientras vemos estas imágenes de esta, del pase de estos caballos, vamos a contacto con mi compañera Irlanda Maya. Irlanda, ¿dónde te encuentras? Hola, ¿qué tal, queridos santos y amigos que nos ven? Pues nos encontramos aquí al interior de un auto militar temático, es el auto militar de la locomotora 501. Y en este auto participan 15 elementos del Ejército al interior y a pie 65 elementos. También se conforma por un borrego, un guajolote, dos gallinas y un niño, porque el Ejército Mexicano tiene un plan especial que se llama Soldado por un Día. Y son estos niños que tienen muy buenas calificaciones y que tienen la ilusión de ser soldados, pues también pueden participar. Y bueno, ellos nos van a decir... Ellos, fíjate que los militares se prepararon desde las 11 de la noche, están preparándose con toda la emoción. Y aquí, si nos pueden decir, ¿cómo se siente usted aquí al interior y de participar en este desfile? Ellos son militares. Pues muy contento y muy orgulloso de poder representar lo que fue nuestra revolución mexicana. Pues primero que nada, el orgullo de pertenecer a las Fuerzas Armadas y el poder acercarnos al pueblo de México a través de esta representación, mostrarles un poco de la historia de México. Bueno, esto es algo al interior muy, muy emocionante, el tener la oportunidad. Y de verdad, yo te puedo decir, Santos, que estoy muy orgullosa de estos elementos del ejército mexicano, porque tienen todo el profesionalismo. Se prepararon, se levantaron, bueno, están desde las 11 de la noche, se hicieron las trencitas, están muy orgullosos de convivir con el pueblo de México. Y algo muy importante es platicar con nuestros abuelitos, con la gente mayor. Cada vez nos alejamos más de aquella época revolucionaria. Pues ahora son 112 años que ocurrió la revolución. Entonces, hay que platicar con nuestros abuelitos y preguntarles a ellos cómo vivieron y cómo convivieron a su vez ellos con sus abuelos y también conocer parte de la historia de México. Pues aquí se vive la emoción de empezar ya el desfile. Es tan fácil. Ellos están alejados de sus familias, dedicados a proteger al pueblo de México. Y este evento para ellos también es muy, muy importante. Y pues aquí estamos, Santos, viviendo al interior de un auto temático. ¿Cómo viven los militares esta experiencia? Que para ellos es también muy importante. Bien, Irlanda. Aquí estamos. Bien, gracias. Regresamos contigo más tarde. Sargento segundo archivista Claudia Ivón Domínguez Rosado. Pues empezó ya esta parte que son los diferentes agrupamientos de la revolución. ¿Qué es esto que estamos viendo, Claudia? Bueno, esta primera parte de la columna está conformada por los siete cuerpos de ejército más la División del Norte, que forman parte del ejército constitucionalista que organiza Venustiano Carranza tras los eventos de la Decena Trágica. Todo esto empieza en 1913. Podemos ver a personajes destacados como el propio Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Pablo González. Viene por ahí también Francisco Villa, Felipe Ángeles. Y todos estos contingentes pues van a representar por medio tanto de sus uniformes como de las características pancartas que traen con las arengas que pueden escuchar que se están gritando. Van a representar cuáles eran los ideales revolucionarios. Tierra, trabajo y libertad van a formar parte de este discurso histórico. Lo que llama la atención, Claudia, es que cada contingente, cada agrupamiento revolucionario está bien con la vestimenta de cada región, ¿no? O cada agrupamiento, ¿no? De División del Norte, del Sureste, del Centro, ¿no? Así es. Es fácil identificarlos precisamente por esta cuestión. Ahorita vemos en pantalla al ejército del Centro. Como podemos ver, son unos uniformes en tonos caqui que se van a utilizar sobre todo por la cuestión de la región, por la cuestión climática. Ellos vienen armados, algunos con este... Se le conoce como mosquetón, un fusil de sistema Mauser. Van a traer carabinas por ahí. Algunos hacen unas adaptaciones como tipo cañones. Sí. Y sobre todo esta cuestión, como lo comentábamos al principio, de poder formar campamentos. Dentro de las carretas vemos que vienen con todos sus alimentos, con animales de crianza. Y, pues, de esta manera se desarrolla la columna. Bien. Hay que decirle a nuestro público que la mayoría, bueno, el 90% es personal que está caminando, personal militar, pero también hay representación de algunos estados de la República que tuvieron una participación activa durante la Revolución de grupos indígenas, ¿no? Así es. Nos acompañan también por parte del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, el INPI, para poder continuar dando este reconocimiento a su participación durante la Revolución. Sabemos de primera mano que estuvieron los indios mayos, los yaquis, zapotecos, mixtecos, totonacos y otomíes. Son los pueblos que vienen representativos. En ese sentido, muchos de ellos se conformaron a las luchas armadas en defensa de la tierra, en defensa también de estos ideales de la legalidad del trabajo. Bien. Gracias, Claudia. Vamos a hacer contacto con mi compañero Juan Sebastián Solís. Él se encuentra en las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes. Todo listo para que los primeros contingentes pasen por ahí. Juan Sebastián, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Santos. Efectivamente, a pesar del frío, a pesar de la hora, a pesar de que está también simultáneamente la inauguración de la Copa del Mundo, pues la gente está llegando aquí al Centro Histórico de la Ciudad de México para estar presente en este desfile conmemorativo del 112 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. Hay gente de diferentes herades, familias enteras, hay muchos vendedores también de atole, de tamales. Lo importante es que están presentes en esta tradición de la capital de la República Mexicana que desde 1920 la gente está aquí presente, familias enteras dispuestas a esperar el tiempo que sea necesario para ver pasar los contingentes militares. Debido al frío, pues mucha gente está consumiendo los productos como es el atole, como son los tamales, hay gente que está comiendo tortas y esperando con paciencia, con alegría a ver pasar este desfile militar. Hay que recordar que también esta zona de Bellas Artes y a un costado está la Alameda Central, es una zona muy turística, es decir, hay gente de otros países que también hemos visto que están esperando tras las vallas para ver el desfile de estos 131 vehículos militares y también los 1.400 caballos. Hay que recordar pues que la caballería, los carros alegóricos representativos intenta a la espera de ver pasar este desfile cívico militar Santos. Bien, Juan, regresamos contigo más tarde, gracias. Vamos a hacer una breve pausa, continuamos con este programa especial con motivo del 112 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. Avanza la sección de cañones Sunshine Mondragón, calibre 75 milímetros de la batería Hipomóvil, perteneciente al grupo montado y de honores de la comandancia del ejército mexicano. se presenta ante ustedes el grupo montado de la Guardia Nacional integrado con mujeres y hombres montando sobriosos caballos. El grupo montado constituye un recurso de extensión que permite hacer presencia disuasiva o realizar despliegues específicos en lugares remotos e inaccesibles para actuar dentro del conjunto de las acciones policiales de la Guardia Nacional. Los caballos son un recurso para realizar actividades de seguridad pública las que comprenden seguridad y reconocimiento en zonas rurales y actividad de vigilancia contra la tana calandestina ampliando su presencia en todo el territorio mexicano. El equipo del Centro Ecuestre de Alto Rendimiento de la Secretaría de la Defensa Nacional que desfila ante nosotros se dedica plenamente al deporte ecuestre para las disciplinas de salto adiestramiento y concurso completo. Sus integrantes desfilan ante nosotros luciendo su uniforme de ceremonio el cual resaltan sus insignias entre las que destacan las del mérito deportivo establecidas en la Ley de Ascensos y Recompensas mismas que fueron obtenidas por ocupar los primeros lugares durante justas deportivas nacionales e internacional. Se presentan del Pueblo de México el Cuerpo de Caballería de Defensas Rurales del Ejército Mexicano cortando su tradicional vestimenta. ¡Gracias! 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 Quienes eran valerosos hombres que tenían gran experiencia al montar a caballo combatían la delincuencia y mantenían el orden en la región de Tierra Caliente Michoacán y formaron parte de la creación de las Defensas Rurales primero durante el gobierno del presidente Benito Juárez y posteriormente con el general Lázaro Cárdenas del Río. ¡Gracias! 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 Podemos observar el carro temático del Criadero Militar de Ganado de San Fláquez Cruz de Chihuahua organismo productor de ganado de vino de alta calidad para las necesidades del Ejército Mexicano fundado en el mes de marzo de 1927 Las razas equinas producidas en sus instalaciones son Pura sangre inglés Warm blood Bercherón Frison Pura sangre español y raza Santa Gertrude desarrollada en este criadero y reconocida oficialmente al contar con características genotípicas propias de San Fláquez de San Fláquez de San Fláquez de San Fláquez y評�� de San Fláquez entre las necesidades de San Fláquez Se presenta ante ustedes la delegación montada del estado de Morelos, jinetes y charros de los municipios de Cucutla, Amacuzar, Temixco, Xutepec, Zacatepec, Cuernavaca, Teotepec, Tepoztlán y Tlalquizapán. La charrería es considerada como deporte nacional por excelencia. Es motivo de orgullo y tradición de la cultura mexicana. Su práctica combina la equitación con diversas formas del jaripeo, actividades secuestres y formas tradicionales de la ganadería. Estas mujeres y hombres mantienen viva la tradición de la charrería, engalanando con su presencia este desfile conmemorativo al 112 aniversario de la Revolución Mexicana. ¡Gracias! 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 Su participación en este desfile cívico-militar, la delegación del estado de Hidalgo, lugar de nacimiento del general Felipe Ángel. ¡Gracias! 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 Que satisface las necesidades del ejército mexicano en este tipo de ganado! Este criadero militar fue fundado en el año de 1927, ¿verdad? En él se reproducen diversas razas de caballos, como lo son la raza pura sangre inglés, el warm blood, también la raza Santa Gertrudis, ¿verdad? Que lleva su nombre. Es una raza 100% mexicana, que también a lo largo del desfile la hemos estado observando, por sus características genéticas, pues la hace idónea para todas las actividades secuestres, ¿verdad? Bien, capitán, si me lo permite, vamos a mostrarles aquí al centro de la mesa, pues uno de estos caballos, en realidad virtual, uno de estos caballos que se reproducen ahí en la hacienda de Santa Gertrudis, que tengo entendido, capitán, que los dejan, están en vida silvestre, ¿no? Para que adquieran fortaleza, también la alimentación natural, una serie de técnicas, ¿no? Para tener una excelente raza. Así es, este programa de reproducción equina, pues contempla este tipo de producción que los caballos, pues en los primeros meses de vida, pues se alimentan en la pradera. Sí, en los prados de los serrenos de la hacienda de Santa Gertrudis. Bien, pues... Esta raza, si me permites... Sí, adelante. Como lo mencionaba hace rato, tiene unas características idóneas para el deporte ecuestre. Claro. Llegan a medir hasta unos 70 metros de alzada, perdón. También llegan a tener hasta 550 kilos de peso, ¿verdad? Sí. Y como mencioné hace un momento, también los pelajes oficiales. Tenemos los alazanes, el pelaje prieto, los tordillos y colorados. Bien, y inspector general de la Guardia Nacional, Rodolfo Blanca Sosorio, también la Guardia Nacional cuenta con un equipo montado. Sí, es correcto. De hecho, durante el desfile está participando un agrupamiento montado, ya que de alguna forma el caballo sigue siendo hasta nuestros días un medio de transporte que permite llegar a lugares inaccesibles que de otra forma no podría llevarse a cabo. Bien, inspector, y bueno, también tiene muchas funciones en los equipos montados o agrupamientos montados en la Guardia Nacional. Por ejemplo, sabía que tienen un grupo también para guardabosques, para estar en áreas como los santuarios de la mariposa monarca, que la utilización de caballos les permite de una manera más ágil poder vigilar estas zonas, ¿no? Sí, es correcto. El caballo viene siendo un medio de transporte que para la Guardia Nacional constituye la oportunidad de llevar ese modelo de proximidad a comunidades o a puntos remotos en los que de otra manera sería, pues como lo mencionamos, sería muy complicado. También tienen una amplia explotación cuando se trata de llevar a cabo reconocimientos terrestres para cuestión de prevención del delito y también cuando se llega a presentar, por ejemplo, algún accidente aéreo en el cual se tiene que llegar rápido a lugares que de otra forma sería imposible. Sí, sí, una cuatrimoto no le gana a un animal de estos, ¿no? Para llegar a ese lugar. Y en este momento lo que estamos viendo son los diferentes agrupamientos de las asociaciones de charros. Sí, son asociaciones civiles. Nosotros recordemos que históricamente los charros también forman parte de la Reserva del Ejército a partir de los eventos que ocurrieron durante la Segunda Guerra Mundial. Y pues todos estos forman parte de nuestra columna. Estamos muy orgullosos de que puedan integrarse a nuestras filas. En pantalla podemos ver qué está pasando el grupo de escaramuzas de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Cuál es su papel de las escaramuzas en la cadena? Hasta el día de hoy la escaramuzas charra de la Secretaría de la Defensa Nacional pues se conformó en 2019. Al día de hoy contamos con 10 personas, 10 mujeres que con orgullo pues portan este vestuario representativo de nuestra historia que también viene siendo la parte de los charros, ¿no? Algo muy representativo como mexicanos. Al personal de las escaramuzas pues llevan clases también. Obviamente no solamente es montar el caballo, ¿no? También llevan clases de veterinario y remonta. Y al día de hoy pues no se han llevado a cabo la federación de esta escaramuza. Es por eso que solamente pueden participar pues en desfiles propios militares. Pero vemos, Capitán Segunda de Fuerza Aerologista, vemos en las imágenes, en las tres recuadros que tenemos mujeres montando a caballo, ¿no? Sí, claro. La participación de la mujer. Es importante resaltar pues que durante toda la revolución y durante todo el trayecto histórico que lleva nuestro país, la mujer siempre ha estado presente en diversas situaciones. Hasta el día de hoy, como lo vamos a poder ver más adelante, pues que ya se encuentra o nos encontramos insertas en todas las armas y servicios del Ejército, Fuerza Aérea y ahora también con la Guardia Nacional. Sí, ya hemos hablado en otras ocasiones del papel cada vez más activo en diferentes áreas que antes no se pensaban en las Fuerzas Armadas que pudieran ocupar mujeres, ¿no? Por ejemplo, el puesto que usted tiene como aerologista, pues son áreas en las cuales la participación de la mujer es muy interesante porque se habla de que tienen ustedes una mayor concentración para, por ejemplo, en el clima, por ejemplo, en la torre de control, los controladores aéreos, muchas son mujeres por esa capacidad que tienen de concentración, ¿no? Dos, tres cosas a la vez, ¿no? Sí, claro. A partir del año 2007, en el que entramos las primeras mujeres al Heroico Colegio Militar y al Colegio del Aire y que ahora, hoy en día, ya nos encontramos con grados de capitanes o incluso mayores, pues ya podemos utilizar o ya podemos hacernos cargo de estaciones meteorológicas, de torres de control o incluso el personal que se gradúa del Heroico Colegio Militar ya de compañías de intendencia. Es muy importante resaltar que también las mujeres no nos habíamos, pues, inserto, no habíamos estado insertas en ciertas áreas en donde solamente había hombres. Hasta hace unos dos, tres meses se graduó la primer mujer como del curso de oficiales, de instructores de fuerzas especiales. Roxanne, esta chica, Roxanne, que increíble lo que ha logrado hacer, ¿no? En un área muy particular, muy sensible, como es la capacitación de estos grupos de élite del ejército, ¿no? Así es. Pues, creo que siempre hay que tener en mente el que podemos hacerlo, ¿no? No el hecho de, ah, porque soy mujer o porque solamente había personal de masculino, personal de hombres. Nosotras también podemos llegar a estos puestos tan importantes. Bien, vamos a hacer contacto con mi compañero Víctor Galvez. Víctor, ¿dónde te encuentras? Santos, continuamos recorriendo las diversas contingentes que se han colocado sobre la avenida San Pablo. Y nos encontramos en el área donde la Secretaría de Marina ha instalado, pues, cada una de estas plataformas. Y hay que recalcar hoy que le han tomado un espacio especial a esta perrita Frida, que pertenecía a la Secretaría de Marina del Grupo Especial de Rescate Urbano con acreditación. Lamentablemente, esta perrita, pues, bueno, falleció hace cinco días, el 15 de noviembre. Y hoy la Secretaría de Marina le brinda un espacio especial en este desfile del 20 de noviembre. Una estatua, además del chaleco, las botitas y los gogles que utilizaba directamente para los rescates en las cuales ella participó. Recalcar el 19 de septiembre del 2017, pero también estuvo en Haití, en Ecuador en el 2017, en Haití en el 2010. Y logró encontrar 15 personas con vida, 12 personas con vida, 43 fallecidas de los 55 que ella localizó. Además, otros binomios canino, pues, colocan entre su nombre, entre los chalecos que hoy estarán recorriendo las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México para recordarla, derivado precisamente del esfuerzo, de las ganas y de la capacitación que ella tenía para encontrar a personas en esta búsqueda y rescate, conocidas como usar por parte de la Secretaría de Marina. Y en estos momentos comienzan a avanzar los diversos contingentes, Santos. Bien, Víctor, un inmejorable evento para darle un tributo a esta perrita, a la perrita Frida, perteneciente a la Secretaría de Marina Armada de México, y que pronto habrá un homenaje de esta perrita en instalaciones de la Secretaría de Marina. Vamos a hacer una pausa. No se vaya, regresamos con más de esta transmisión especial. La etnia mixteca, que ahora desvila, se encuentra ubicada en algunas partes de Guerrero, Puebla y Oaxaca. Participaron en el lucho de la... ¡Dios, tres, ocho! ¡Viva! ¡Viva! La etnia mixteca, que ahora desvila, se encuentra ubicada en algunas partes de Guerrero, Puebla y Oaxaca. Participaron en el lucho de la revolución mexicana en contra del gobierno de Portillo Díaz, apoyando a las tropas maderistas. Es turno de presentarse frente a Palacio Nacional, a la etnia otomí, quienes durante el porfiriato se dedicaban a la agricultura, la pesca, producción de carbón y artesanías, o vivían en haciendas agrícolas como mano de obra. Desvila ante ustedes la etnia totognaca, quienes habitaban principalmente los estados de Veracruz y el norte de Puebla. Durante la revolución mexicana, su participación fue local, puesto que lucharon contra caciques de las décadas que antes se había propiciado sus tierras. Por ello, se organizaron con la finalidad de recuperarlas. Se presenta ante el pueblo de México el contingente de vehículos antiguos, donde observamos los automotores comprendidos desde el año 1910 a 1920. Podemos observar la participación de niñas y niños a lo largo de la columna del desfile, quienes son hijos de mujeres y hombres militares, que orgullosos de las labores que realizan sus padres, se unen a ellos en este magno evento. El paisaje, y principalmente el medio urbano de inicios del siglo XX, se transformó para proporcionar vías de comunicación, por donde transitaran los vehículos que sirvieron como medio de transporte y de recreación, proporcionando un medio auxiliar a la extensa red de vías ferrocarrileras de México de principios del siglo XX. Los inventos del hombre, sin duda, han proporcionado una excelente transformación a la sociedad en los hábitos y costumbres de las personas. La ciudad de México Podemos observar el carro temático de la pandemia de 1918. A principios del siglo XX, apenas unos meses de haber consumado la Revolución Mexicana, llegó a México la pandemia de la gripe española, conocida como la peste roja. La niñez mexicana es de suma importancia para el Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. Esto se ve materializado en el programa social Soldado Honorario de la Secretaría de la Defensa Nacional. En comparación con el panorama vivido en la pandemia de 1918, en la actualidad se logró responder a la emergencia sanitaria con mayor efectividad gracias a los esfuerzos del personal de salud en conjunto con las Fuerzas Armadas. Continuando con este desfile, se presenta la Orquesta Sinfónica de Cuanalá. Observemos a continuación el carro temático del Plan de San Luis, el Plan de San Luis estableció el llamado a la insurrección la tarde del 20 de noviembre de 1910. Continuamos con este programa especial. En este momento vemos los vehículos antiguos que también tienen toda una historia en estos pasajes de la Revolución Mexicana. autos clásicos que, Claudia, me comentaban que logran ustedes hacer contacto con las diferentes asociaciones de autos clásicos particulares y podemos ver este tipo de vehículos. Así es, el acercamiento social también se logra gracias a este tipo de coordinaciones que se hacen para que formen parte de nuestras filas en estos contingentes. Es muy importante recuperar la historia de los autos en esta primera parte del siglo XX, pues es la primera vez que podemos ver que se fabrican en serie. Oye, ¿los conductores traen hasta el vestuario de la época, verdad? Sí, claro. Ellos también se caracterizan. Ellos mismos son los que se visten, se maquillan para este tipo de eventos. Recordamos que también el vehículo es una posición muy importante porque es uno de los tratados más importantes de la Revolución, el que se va a firmar sobre una salpicadera, que son los tratados de Teloyucan. ¿En serio? ¿Sobre una salpicadera se firmaron? Sobre una salpicadera en el camino de Teloyucan hacia la Ciudad de México se van a firmar estas actas, mediante las cuales se va a licenciar al Ejército Federal y además se va a pactar la entrega de la Ciudad de México al Ejército Constitucional. ¿Cómo quedó esa constancia de que un tratado de esta naturaleza se firmó en una salpicadera de un vehículo? Hay una fotografía icónica que posteriormente vamos a poder ver, circula en uno de nuestros carros temáticos alusivo a los tratados de Teloyucan, fotografía donde podemos ver a los exponentes tanto del Ejército Federal como del Ejército Constitucionalista y representantes de la Ciudad de México. Ahora también estamos viendo ya los diferentes vehículos temáticos, ¿no? Esto importante sobre la pandemia de 1918 y luego también lo del COVID, ¿no? Así es, Santos. Después de la Revolución Mexicana en el año de 1918 impactó al territorio mexicano esta pandemia de la gripe española o también llamada peste roja. Y bueno, se tuvieron algunas complicaciones en esa época por la ausencia de medicamentos, de recursos, ¿verdad? Y ya posteriormente, bueno, ya en el año del 2020 con la pandemia del COVID-19 nosotros como Ejército Mexicano hicimos un gran esfuerzo, ¿verdad? En la aplicación del plan de N3E con las diferentes dependencias del gobierno federal, ¿verdad? Y se tuvo una muy buena reacción, ¿verdad? Ante esta contingencia. Acabamos de ver ahí, sargento, a Venustiano Carranza. A Venustiano Carranza mostrando, primeramente, el plan de Guadalupe. Plan de Guadalupe y decreto 1421 que van a ser estos dos documentos que en conjunto van a ser como las actas de nacimiento del Ejército Mexicano. Gracias a ellas se conforma esta Fuerza Armada que va a dar pie a que posteriormente se convierta en el Ejército Mexicano una vez que se aprueba la Constitución de 1917. Ese es el tratado que usted me decía, Letaloyuca, ¿no? Es correcto. Este es un vehículo Packard en el que se firman sobre la salpicadera. ¿En ese vehículo? Los tratados de Letaloyucan. Este vehículo es de fabricación en Trave, que es uno de los talleres de reparación de vehículos del Ejército Mexicano. Orgullosas manos de soldados son las que trabajaron para poder crear una de estas maravillas. ¿Y qué es lo que estamos viendo? ¿Qué contingentes, sargento? Bueno, aquí vienen nuevamente contingentes que vienen apoyando a los vehículos temáticos. Este contingente forma parte del vehículo Constitución de 1917. Podemos ver que forman parte de él no solamente estos contingentes como vestidos de militares, sino también obreros, gente de campesina, que por supuesto están apoyando las causas constitucionalistas. En cada carro temático, pasajes importantes de la Revolución Mexicana. Así es, y pongamos un poquito más de atención en el vehículo que va a pasar, que es la evolución del Ejército Mexicano. Es un vehículo que está pensado para poder demostrarle a la gente cómo hemos avanzado, no solamente como personal militar, sino también en el área tecnológica, en el área de los uniformes. Este vehículo temático nos va a mostrar episodios desde la Revolución hasta la actualidad. Podemos ver cuestiones del sistema educativo militar y, por supuesto, del ingreso a las mujeres, como decíamos hace un momento, en el 2007, a todas las armas del Ejército. Esta parte es interesante de hoy, en este desfile cívico-militar. Las Fuerzas Armadas han querido mostrarnos toda la evolución de las Fuerzas Armadas. Estos son los primeros uniformes que usaron los soldados. Así es, los tenemos divididos por épocas, 1910, la década de los 20s, 30s, la creación del arma de aviación. Ahí vemos un piloto de 1915, las enfermeras, posteriormente la participación durante la Segunda Guerra Mundial. Y, bueno, hasta nuestros días. Estamos viendo uno de los batallones de Fuerzas Especiales, que son los grupos de élite del Ejército. Capitán. Así es, Santos. Ellos portan fusiles calibre 50, ¿verdad? Y aquí hay algo a destacar, es el nuevo uniforme TE-3, transicional. Estos son los fusiles calibre 50, no, estos que pesan, ¿eh? Así es, así es, Santos. Pero, bueno, el soldado está preparado para eso y más. Entonces, comentaba del uniforme, si me permites, ya con un nuevo diseño. Pero, por ejemplo, me interesaría mucho que explicara. Es una de las armas más potentes, .50, que utilizan los tiradores selectos o francotiradores. Estos grupos de élite lo saben disparar perfectamente bien. Entonces, vemos que tiene también visión nocturna, ¿no?, el casco. O son equipos, ¿no? Así es, un equipo especial, ¿verdad?, que utiliza precisamente este cuerpo especial. Y, referente al armamento, pues, es un arma que alcanza hasta los 1,800 metros. Así es, fusileros paracaidistas, que también es otro grupo selecto de las Fuerzas Armadas, ¿no? Sí, son cuerpos especiales con que cuenta el Ejército Mexicano, Santos. El cuerpo especial de paracaidistas, pues, tiene la capacidad, ¿verdad?, de lanzarse desde aeronaves en vuelo. Y ya nos decía la capitana Adriana Rubí, de estos grupos que también ya en estos grupos selectos, estos grupos de élite, ya hay también mujeres, ¿no?, como el caso de Roxanne, la primera instructora de Fuerzas Especiales. Así es, ya se encuentran insertas en varias áreas, en varios cursos que realizan estos cuerpos de élite, como son Fuerzas Especiales y Paracaidistas. Tenemos también oficiales y personal de clases realizando estos cursos. Y, pues, una vez que finalicen, se podrán desempeñar también, al igual que los hombres. Estamos viendo en pantalla, en el lado izquierdo, pues, la evolución también, la evolución del armamento. Y vemos el DN-11, este vehículo que usted ve en pantalla, como puede ser ya, de una manera, sistema robotizado. El soldado puede ya disparar. Y vamos a ver si ya lo tenemos, Rodrigo, si tenemos en realidad virtual. El DN-11, mire, lo tiene en pantalla en vivo y lo vamos a tener aquí en realidad virtual. El DN-11, un vehículo de última generación diseñado por ingenieros militares. Este que va a ver usted en pantalla, este vehículo, este vehículo que está pasando en este momento en frente del presidente. Tiene este sistema robotizado de disparos. Y, bueno, pues, es de lo último que tienen. DN-11 quiere decir que ha habido 10, 11 vehículos que han sido diseñados por el Ejército, por ingenieros industriales militares. Este, que ha sido, pues, un trabajo, ¿no?, para diseñar este vehículo. Aquí lo tiene en pantalla, en realidad virtual, con este sistema robotizado de disparos que el soldado ya no está en descubierto, ya no está en la parte de arriba, ya no está aquí. Ahora ya está en el interior del vehículo, capitán. Así es, Santos, como lo acabas de mencionar, es un vehículo diseñado por ingenieros militares, ¿verdad?, y fabricado en los talleres de ensamblado del Ejército Mexicano. Cuenta con estas características del sistema de accionamiento remoto, ¿verdad? Se puede artillar con ametralladoras calibre 50, calibre 7.62, también calibre 5.56 milímetros. Por el blindaje con el que cuenta, puede soportar, ¿verdad?, impactos de potentes armas, ¿verdad?, hasta calibre 50 incluso. Entonces, también en las llantas cuenta con un dispositivo que aún con ponchaduras puede continuar con su avance. Bien, ¿qué estamos viendo en este momento? Bueno, a continuación es un vehículo que pertenece al contingente de colegio militar, en el que ellos van a demostrar cuáles son las especialidades en las que se puede desarrollar los integrantes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos para posteriormente integrarse a las filas una vez que se gradúan ya con el grado de oficiales. Sí, lo que estamos viendo ya del lado izquierdo de su pantalla son los diferentes contingentes de las escuelas del sistema educativo de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y inició por parte del contingente de la Euróico Escuela... El Euróico Colegio Militar, el plantel educativo militar más emblemático con que cuenta el sistema educativo militar. Aquí se preparan los oficiales o futuros mandos, ¿verdad?, del Ejército Mexicano en las armas de infantería, caballería, artillería, arma blindada y los servicios de policía militar e intendencia. Bien, vamos a hacer contacto con mi compañero Juan Sebastián Solís porque ya los diferentes contingentes están pasando por ahí por Bellas Artes. Juan, te saludo, adelante. Así es, Santos. Efectivamente en este momento acaban de pasar el contingente de autos antiguos y pues ha disfrutado mucho la gente de este desfile que conmemora el 112 aniversario del inicio de nuestra Revolución Mexicana, un movimiento político, social y armado que hay que recordar buscó el derrocamiento de Porfirio Díaz después de 35 años en la presidencia de la República. ¿Por qué luchaban estos revolucionarios? Y así veíamos las consignas a lo largo de este desfile, pues en contra de la desigualdad social, principalmente la concentración de la riqueza y por las libertades políticas. Mucho entusiasmo despertó el contingente de los revolucionarios, la gente aplaudió, los viva México a cada momento, la gente respondiendo con mucha alegría. Y en este momento estamos viendo la banda sinfónica infantil que está pasando aquí frente a Bellas Artes, la gente con sus celulares capturando el momento, la gente disfrutando. Todo se ha realizado con mucho orden, con mucha civilidad y pues es un desfile que hemos visto que tiene mucha variedad y es lo que le ha estado gustando a la gente recordar el origen de esta revolución mexicana y al mismo tiempo disfrutar del México actual, de libertades que tenemos, santos. Bien, Juan Sebastián, regresamos contigo más tarde. Gracias. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos con esta transmisión especial. No se vaya. ¿Usted o algún ser querido se le va? Por el colegio del aire. Cuando sea grande, quiero ser como tú. Expresan las niñas y niños, hijos de militares que el día de hoy nos acompañan en este destino. Expresan las niñas y niños, hijos de militares que el día de hoy nos acompañan en este destino. Expresan las niñas y niños, hijos de militares que el día de hoy nos acompañan en este destino. Expresan las niñas y niños, hijos de militares que el día de hoy nos acompañan en este destino. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 mexicana, pues buscar proteger a los elementos sobre todo cuando hay estos enfrentamientos en diferentes puntos de la república en donde no sean tan expuestos los elementos y puedan protegerse a través de este tipo de sistemas en el cual ya el elemento no esté en la parte exterior y que en lugar de que esté él ahí y que pueda ser un posible blanco, pues ahora a través desde el interior pueda afocar, apuntar yo ya tuve la oportunidad de ver estas pantallas en donde el elemento a través de una pantalla puede ver el objetivo afocarlo y apuntar y estas armas son muy eficaces en ese sentido así es que ve usted esta novedad de este vehículo blindado que como me decía el capitán Florentino Duarte son vehículos que ya además son blindados y en el cual pueden resistir el impacto de una bala calibre .50 y que bueno pues puede ya se fabrican hasta 100 100 de estos vehículos en la fábrica a partir de este momento usted puede seguir la transmisión de agenda pública con Mario Campos a través de la señal de VIX y Foro Estados Unidos nosotros continuamos con esta transmisión especial del aniversario 112 del inicio de la revolución mexicana y bueno ya estamos viendo en este momento pues el contingente el contingente de la Armada de México Claudia claro que sí bueno podemos observar este que abre el contingente la bandera del Torrotito la cual es una representación de la bandera del ejército trigarante al extraer a la Ciudad de México este al consumarse la independencia de México en el año 1821 se le llama Torrotito porque es el asta donde se iza esa bandera para nosotros en nuestros digamos en nuestras fechas conmemorativas se iza en lo que es la prueba el frente de nuestros buques que todos los cuarteles la he visto está instalado este sistema que asemeja una embarcación ¿verdad? claro que sí sí así es también podemos observar después nuestro comandante de la columna naval que es el contraalmirante Pascual Rosario Sepúlveda Soto el cual encabeza un estado de fuerza de 992 elementos vamos a también poder apreciar estamos viendo ahorita la única escuela naval militar no los cadetes sí también se ve en este momento lo que es nuestro sistema educativo naval donde viene pues la banda de guerra los estandartes pues estamos observando la escuela naval de enfermería esto además de la escuela médico naval sí es donde van a estar conformados por las escoltas los estandartes además de los directivos tanto del centro de estudios navales en ciencias de la salud como de ambas escuelas también podemos observar lo que son van a ser tres secciones de la escuela médico naval y dos secciones de la escuela de enfermería naval bien vamos a hacer contacto con mi compañera Lizbeth Hernández quien nos reporta desde el caballito ahí cerca de reforma Lizbeth te escuchamos buenos días así es muy buenos días me da mucho gusto saludarte en el marco de esta transmisión especial con motivo del desfile cívico militar del 20 de noviembre como puedes observar en imágenes de mi compañero Uriel Muñoz pues continúa el avance de los diferentes contingentes que integran este desfile estamos exactamente en paseo de la reforma a la altura del caballito y vemos como vienen avanzando estos pues los integrantes de las fuerzas armadas que el día de hoy salen a las calles a desfilar justamente en el marco de este aniversario 112 de el inicio de la revolución mexicana y nos vamos a acercar con una de las familias que están aquí en paseo de la reforma ella es la señora Irene y el día de hoy vino acompañada de su familia a disfrutar de este desfile muy buenos días cuéntanos desde a qué hora llegaron desde las 8 de la mañana oiga y el frío qué tal no importó para venir al desfile eso no importa eso es lo menos importante y importante es estar aquí y demostrar lo que somos y con toda la actitud oiga y nos contaba que tenían muchas ganas de venir acompañada de su familia platíquenos con quién viene y nos contaba que pues justo después de la pandemia estaban más emocionadas pues sí vengo con mi mamá mis hijas y estamos en familia y eso es una fecha especial para nosotros porque después de muchos años volvemos a venir y vivir la emoción de estar aquí que es lo que más le ha gustado hasta ahorita pues todo es espectacular la emoción la adrenalina ver el espíritu que tenemos todos aquí muchísimas gracias pues este es el ambiente que se vive santos nosotros seguimos aquí muy pendientes desde paseo de la reforma a la altura del caballito con el avance de los diferentes contingentes que entregan que integran este desfile cívico militar de este 20 de noviembre el reporte al momento bien Lisbeth regresamos contigo más tarde gracias continuamos viendo los diferentes escuelas de la armada de México capitán de corbeta Liliana Sánchez Martínez pues una gran oferta de escuelas y también la participación de la mujer ahorita veíamos ahí grupos de infantería de marina que también ya hay mujeres infantes de marina también en estos grupos que tiene de élite la armada de México capitán así es este desde el 2008 tanto de la Arco Escuela Naval como de la Escuela de Infantería se han graduado este mujeres de hecho para la Secretaría de Marina es de vital importancia el papel de la mujer desde su inicio desde 1940 ya había mujeres enfermeras ya había mujeres en el plano administrativo actualmente tenemos mujeres médicos enfermeras administrativos tenemos maquinistas también de nuestros buques maquinistas sí también maquinistas fuerzas especiales infantería de marina y pilotos también ¿en qué área de la Armada de México es donde hay más mujeres? en la Escuela de Enfermería de Enfermería más mujeres sí hay más mujeres pero ahorita ya también se ha incluido más mujeres en las diferentes áreas de nuestra Secretaría de Marina bien gracias capitán vamos a hacer contacto con mi compañero Mayro Torres él se encuentra en Insurgentes y Paseo de la Reforma Mario te saludo con gusto buenos días ¿qué tal Santos? gracias muy buenos días en estos momentos está ya el contingente de vehículos antiguos como podemos observar son vehículos de hace un siglo y todo esto en conmemoración de este 112 aniversario de la inicio de la Revolución Mexicana aquí en esta esquina en este Santos en lo que es Insurgentes y Paseo de la Reforma pues también mucha gente ha venido ya desde incluso desde temprano a pesar de este frío que está haciendo sobre la Ciudad de México pero lo importante es que hemos visto la participación también de los carros alegóricos así como pasaba hace un momento ya diversos contingentes representando diferentes etapas de la inicio de la Revolución Mexicana Santos estamos aquí pendientes y también disfrutando de este desfile militar bien Mario gracias por el reporte regresamos contigo más tarde y bueno queremos mostrarle también aquí en realidad virtual una de estas embarcaciones que pues es muy exitosa en el trabajo que realiza la Secretaría de Mariano esta embarcación Defender 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 sí la embarcación Defender es una embarcación unidad de superficie podemos observar esta es con la finalidad de este coadyuvar en el mantenimiento del Estado de Derecho además de salvar guardar la vida humana en la mar podemos observar que tiene un largo una eslora de 10 metros y un digamos un ancho de 3.5 metros también esta tiene una capacidad de que quepan 10 de 10 de 10 a 12 de 10 a 12 digamos las personas que en este caso se rescatan en diferentes situaciones este es precisamente para eso tienen estas funciones muy bien y bueno pues gracias vemos ahí que tiene dos motores fuera de borda que lo hacen muy potente para llegar en operaciones de intercepción muy rápido y estamos viendo también ya el sistema los diferentes sistemas de protección civil con el que cuentan las fuerzas armadas y vemos aquí pues lo que tanto tanto orgullo y le ha dado a las fuerzas armadas el plan de N3 estos manuales en casos de desastre natural que pueden ayudar a la población por ejemplo esta ambulancia estas cocinas que dan de alimentos a cientos de personas un día por ejemplo ¿no capitán? así es Santos bueno vemos el paso frente a Palacio Nacional del contingente del plan N3 un plan diseñado precisamente para auxiliar a la población civil en caso de desastres este plan se integró en el año de 1965 al plan estratégico de defensa nacional y fue en el año de 1966 que tuvo su primera aplicación ¿verdad? en los estados de de Tamaulipas y Veracruz esto a raíz del impacto del huracán inés y desafortunadamente el desbordamiento del río Pánuco que afectó la parte sur del estado de Tamaulipas interesante porque hay manuales en casos de sismos hay manuales en casos de erupción de volcanes hay manuales en casos de huracanes la verdad y además son manuales a seguir que tienen todo un protocolo para poderlo hacer ¿no? así es Santos este tipo de manuales se han desarrollado precisamente en el sentido geográfico de nuestro país como sabemos hidrometeorológicamente estamos rodeados por mares también pasa por nosotros pues estas placas tectónicas tenemos los los círculos de fuego o no llamadas estas cadenas de fuego porque también hay actividad volcánica y es a partir de ellos que se formulan estos planes con base en nuestras tecnologías y aplicación hospital quirúrgico móvil hasta con eso operaciones en lugares ¿no? si claro este tipo de hospitales son muy importantes cuentan con sistemas que pueden sostener al vehículo para que no exista absolutamente ningún movimiento dentro de este quirófano se pueden atender hasta seis personas pueden hacer seis operaciones al tiempo y bueno este tipo de vehículos lo que han hecho es permitir al ejército salvar más vidas a raíz de la implementación del plan DN36 y así como tenemos plan DN36 tenemos plan marina así es en el plan marina bueno podemos ver podemos apreciar lo que es el sistema ante desastres podemos observar los que tienen chaleco y casco azul que son contra inundaciones una de sus funciones es poder ayudar a la población general que tienen este tipo de digamos de incidentes ante desastres y además se les ofrece también atención médica igual apoyan también para poder dar una función como tal de atender las inundaciones o el lugar donde está el problema también lo que llama la atención y es muy socorrido es que también en estos eventos desafortunados donde muy a menudo en temporadas de mal clima se nos pierden pescadores que es muy socorrido y el plan marina tiene un programa muy interesante ahí con embarcaciones con helicópteros que salen desde plataforma desde buques para poder tener un mayor abarcar mayor extensión y poder ubicar gente que se encuentra a la deriva sí claro que sí que se encarga también tiene una capacidad de hasta seis personas de poder rescatarlas y poder llevarlas a un área segura podemos observar también volviendo al sistema ante desastres lo que es los chalecos de casco verde que es para los sismos y para lo importante aquí es ellos nada más dan la atención inicial como tal y abren caminos digamos y están cerrados o bloqueados pero nuestro equipo de unidad de búsqueda de rescate urbano son quienes incursionan en estructuras colapsadas y bueno ya Víctor Gárvez nos había mencionado un adelanto de este carro temático con el caso de Frida así es Frida es una es una labrador de color miel la cual este nació el 12 de abril del 2009 y falleció este pasado 15 de noviembre de este año y pues la las funciones heroicas que realizó este este elemento canino rescatista si fueron como se había mencionado son tuvo rescate de 50 personas este y bueno es una labor muy reconocida y es una representación de lo que pueden hacer los minovimos caninos y los que tienen este tipo de funciones si es una una perrita muy reconocida muy querida y va a ser muy recordada quien no la recuerda así como la estamos viendo en pantalla con sus gobles y con sus botitas en las patas si quisiera mencionar que la estatua que estamos viendo este es un homenaje a ella en el pasado mes de septiembre se develó la estatua como tal y bueno va a haber un homenaje el 24 de este mes para para ello bien vamos con mi compañera Irlanda Maya en qué punto te encuentras Irlanda qué tal queridos santos y amigos que nos vienen pues nos encontramos aquí en toda la forma 222 y quiero pues que tú veas cómo nos encontramos al interior de un auto temático de la locomotora y mira cómo vienen desfilando elementos del ejército mexicano déjame decirte que desfilar no es nada fácil se requiere condición física ellos vienen muchos pues caracterizados y vienen con guaraches hace frío y aventarse caminando con guaraches o zapatos 10 kilómetros en este desfile no es nada fácil y sobre todo con el entusiasmo con lo que con lo que lo hacen cada elemento del ejército mexicano entregado a su pueblo cuando la gente o un niño los saluda todos ellos se alegran entonces el ambiente que se vive aquí adentro de un auto temático es muy emocionante de verdad que te conmueve ver a todos estos elementos tan entregados y dándolo todo al pueblo de México es una gran emoción Santos y es admirable por eso queremos a nuestro ejército mexicano y a todos los elementos que están desfilando el día de hoy aquí estamos Santos bien Irlanda gracias gracias por tu reporte vamos a hacer una breve pausa regresamos con más de esta cobertura especial con motivo del 112 aniversario del inicio de la revolución mexicana para diferentes tipos de misiones ganó temático búsqueda y rescate a continuación podemos observar el helicóptero multipropósito utilizado para diferentes tipos de misiones como lo son de transporte y exploración búsqueda y rescate embarcación de respuesta inmediata de la armada de México de diseño 100% mexicana fabricada en los alquileros de Tampico y Juan Chacuato el centro de comando móvil SECOM se aplica en el plan marina de asistencia a la mutación en casos de desastre este vehículo es de apoyo operativo y especializado en materia de telecomunicaciones observamos el centro de comunicaciones móviles que se aplica en el plan marina y asistencia a la población en casos de desastre reír revolve dormitorio es una unidad diseñada y fabricada por la secretaría de marina para dar servicio de alocamiento a todo el personal naval de aquellas unidades operativas que se encuentran alejadas de un bando naval observamos ahora la cocina comunitaria es diseñada para dar servicio de alimentación a la población civil con la capacidad de producir alrededor de 15.000 regiones por día la cocina la cocina móvil tiene capacidad para elaborar y distribuir alimentos higiénicamente y en corto tiempo para grupos de 200 a 300 personas son utilizadas para el apoyo de las tropas que acuden en auxilio a la población civil cuando se activa el plan marina observamos la planta potabilizadora purificadora tipo móvil con capacidad de producción de hasta mil litros por hora está diseñada para procesar el agua de ríos pozos manantiales para el consumo humano las fotogomas son utilizadas que se utilizan para golpear grandes cantidades de agua que se localizan en pozos ríos o manantiales mediante la utilización de mangueras de succión y de descarga en la fase de recuperación del plan marina se emplean los vehículos camión de volteo y también se emplean las pipas de agua el camión de volteo es un vehículo diseñado para el transporte de materiales y de escombros producidos por los diferentes tipos de siniestros provocados por inundaciones desplaves derrumbes y terremotos pipa de agua es un vehículo con capacidad de almacenamiento de hasta 20 mil litros de agua con lo anterior cierra su participación el contingente naval en este desfile 20 de noviembre 2022 para servir a México todo el personal desplegado en el país tiene conocimiento de que ante una contingencia que ponga en riesgo la vida de la ciudadanía como en el caso de un sismo un huracán inundaciones una explosión una fuga de combustible o un accidente vehicular de inmediato se activa el plan guardia nacional para la asistencia a la sociedad en casos de emergencia en coordinación con las autoridades locales y federales que integran el sistema nacional de protección civil las y los integrantes de la guardia nacional se incorporan algunas de las tres fases que contempla este esquema de apoyo prevención auxilio o recuperación el plan GDA tiene como misión primordial el proporcionar asistencia oportuna a la ciudadanía ante este tipo de situaciones con el fin de garantizar la protección de la vida de las personas sus bienes y el medio ambiente mediante el despliegue de los medios de acción a su disposición y actuando en coordinación con las dependencias federales y estatales y municipales se hacen presentes en esta ocasión niñas y niños pertenecientes a familias de la guardia nacional en la celebración del aniversario de la revolución mexicana de acuerdo con el avance de la contingencia los integrantes de la guardia nacional participan en tareas de auxilio como el desalojo de viviendas en riesgo la colocación de costaleras en el cauce de ríos seguridad perimetral el rescate de víctimas vigilancia y apoyo logístico en los albergues entre otros apoyos la guardia nacional cuenta con un batallón de protección civil integrado con personal especializado en técnicas como el rescate de bomberos con el dominio en el control de material inflamable y sustancias tóxicas como guardias nacionales estamos convencidos de que tenemos que trabajar en todos los frentes para hacer de este nuestro país un lugar más seguro y próspero eso es lo que nos motiva por México siempre en guardia la justicia en nuestro país en su lucha total delito y todo acto no legal es la doctrina del servicio de la guardia nacional el general de división diplomado de estado mayor Jaime González Ábalos director general de industria militar y comandante de la columna del desfile rendirá el parte de novedades al presidente de la república licenciado Andrés Manuel López Obrador presidente armada guardia nacional y asociaciones civiles con un efectivo de 14 banderas de guerra cuatro estandartes ocho mil 111 integrantes de las tres fuerzas armadas y de la guardia nacional en los que se incluyen dos mil cuatrocientos veinte mujeres ochenta infantes una banda musical infantil ciento ochenta civiles pertenecientes a los pueblos indígenas mayos yaquis mixtecos zapotecos ostomí totonacos quinientos cincuenta y cinco civiles ciento cincuenta y cinco charros ciento cuarenta y dos vehículos y tres mil tres mil ciento cuarenta caballos señor presidente de la república informo a usted que el desfile conmemorativo al ciento doce aniversario del inicio de la revolución mexicana concluyó sin novedad entonemos juntos las vibrantes notas de nuestro glorioso himno nacional conmemorativo 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 en su centro en su centro de la piedra al sol en tu vida signo patria tu sienes donita en la paz conmemorativo en el cielo en el cielo conmemorativo y conmemorativo 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 en la paz que el desfile El sol más grande en un ángel cielo, un sol más grande en el mundo, un sol más grande en el mundo. El que va a la zona de guerra, en la tierra que está en el mundo, y le pide al centro de la tierra, al sol en el mundo. Bien, con el libro nacional y con el parte sin novedades del general de división, diplomado de Estado Mayor, Jaime González Ábalos, da cuenta de esta parte final del desfile militar, pero vamos a hacer un recuento porque en la etapa final del desfile también participó la Guardia Nacional. La Guardia Nacional, esta institución que ha tenido una expansión muy importante, inspector, en el último año yo diría, con contrataciones, con el equipamiento importante de material. Inspector General de la Guardia Nacional, Rodolfo Blancas. Sí, muchas gracias. Sí, como bien lo comentaba Santos, es importante que el pueblo de México sepa que la Guardia Nacional, institución por excelencia para garantizar la seguridad pública del pueblo de México, y que actualmente tiene ya un efectivo de 123 mil 500 integrantes. ¿Tantos ya? 123 mil 500, y que de este porcentaje, el 15%, que viene siendo aproximadamente 18 mil 500 efectivos, son mujeres que conforman esta Guardia Nacional, se suma como un esfuerzo decisivo del gobierno de la República para fortalecer las capacidades del Estado en materia de auxilio a la población, como lo vimos durante el desfile, con una célula que está constituida por el plan GN Asistencia, y que es un dato muy importante porque la ocurrencia de fenómenos de origen natural o antropogénico, que no avisan lamentablemente, y que llegan en el momento menos esperado por todos, es una fortaleza del Estado tener este nuevo recurso que se agrega, junto con el plan N3, el plan Marina, el plan GN Asistencia, definitivamente se constituye como una fortaleza para poder brindar un auxilio oportuno a los ciudadanos, tanto para la protección de su vida, como la de sus bienes, y también del medio ambiente. En este plan GN Asistencia, la Guardia Nacional, en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil, se integra en tres fases, que viene siendo la fase de prevención, la de auxilio y la de recuperación. Y es también importante destacar que, por ejemplo, en la fase de prevención, el modelo de proximidad de la Guardia Nacional, permite que esto tenga un efecto de mayor utilidad, ya que al contar con un despliegue a través de 12 coordinaciones estatales y 266 coordinaciones regionales, la Guardia Nacional tiene presencia en la totalidad del territorio nacional, y con esto, cuando se presenta algún fenómeno, hay mayores posibilidades de tener información actualizada y veraz de lo que se requiere para salir adelante en esos casos. Bien, lo veíamos en el recuadro que el Presidente de la República, acompañado del Secretario de la Defensa y de Marina Armada de México, se retiran ya del evento, ingresan al Palacio Nacional, y bueno, vemos también, se están retirando ya, y vemos que también la Guardia Nacional tiene una serie de conceptos importantes, inspector, porque no solo también este plan GNA, también hay, está conceptuado también para hacer otro tipo de intervenciones, también tiene un grupo especial de intervención, también tiene, como lo vimos en el transcurso del desfile, un agrupamiento montado, tiene varias bondades, ¿no? Sí, dentro de los contingentes que formaron parte del desfile, pudimos apreciar también al personal que integra la Fuerza Especial de Reacción e Intervención, un cuerpo especial que pasó su revista de entrada el 16 de agosto del presente año, y es importante también que los ciudadanos, las y los ciudadanos sepan que este grupo especial está dotado con armamento y con equipo de lo más reciente que hay a nivel mundial. Vemos los vehículos, ¿no? Por ejemplo, estos vehículos nuevos, o sea, el equipamiento es nuevo, inspector. Es correcto, ahí estamos viendo un vehículo Wrangler, que es un vehículo todoterreno, que tanto su centro de gravedad como sus ángulos de ataque y de salida le permiten llevar a cabo recorridos en zonas sinuosas, en ciertos vados, y pues de alguna manera sirve mucho para llevar a cabo reconocimientos cuando se tiene que llegar a lugares inaccesibles. Y también ya me hablaba del papel de la mujer, ¿no? También ya tenemos mujeres en diferentes ámbitos de la Guardia Nacional. Sí, es correcto, el papel de la mujer se ha sumado a este esfuerzo de una manera, pues, muy importante, muy importante. En todas las tareas de la Guardia Nacional tenemos la presencia de la mujer y, pues, prueba de ello es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Que están pasando en estos momentos vehículos de 6.5 toneladas que llevan, pues, personal que va haciendo funciones de auxilio a la población en los vehículos. Bien, inspector, permíteme, vamos a hacer una breve pausa y regresamos en la recta final de esta cobertura especial con motivo del aniversario 112 del inicio de la Revolución Mexicana. Cuba en México. Preside este acto Laira Sanzores San Román, gobernadora constitucional del Estado de Campeche. Gracias. 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 Gracias por continuar con nosotros. Estamos en la recta final de este programa especial con motivo del aniversario 112 del inicio de la Revolución Mexicana. Y vamos a contacto con mi compañera Cintia Marín, quien nos reporta desde el Ángel de la Independencia. Cintia, te saludo con gusto. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, buenas tardes. Y pues aquí acaban de pasar los carros alegóricos de este desfile, justamente los agrupamientos históricos y los carros temáticos. Estamos en espera de que vengan más contingentes. En este momento la gente pues ya está esperando varias familias justamente con niños pequeños y bueno, también de todas las edades vinieron a presenciar este desfile. Y justamente venimos, podemos observar en este momento cómo viene otro contingente, ya no es un contingente a caballo, pero vienen también desfilando. Son integrantes del ejército mexicano y pues se dirigen ya hacia Campo Marte, que es donde concluirá este desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana. Así, las cosas aquí desde el Ángel de la Independencia, Santos. Gracias, Cintia. Gracias por el reporte. Y desde la Estela de Luz, mi compañera Fernanda Calderón nos tiene el reporte. Fernanda, te saludo con gusto. Buenos días. Buenos días, Santos. Qué gusto saludarte. Así es, yo me encuentro sobre Avenida Paseo de la Reforma a la altura de la Estela de Luz. Vimos ya hace unos momentos pasar a diferentes grupos, la representación de diferentes grupos de lucha. De ese entonces, las Adelitas venían también, vamos a ver en las imágenes de mi compañero César Mayorga, cómo continúa este desfile con integrantes del Heroico Colegio Militar. Recordamos también que son 7 mil elementos de la Guardia Nacional y la Sedena los que conforman este desfile. Más de 2 mil de ellos son mujeres. Vimos también hace unos momentos pasar a 25 coches de la época revolucionaria. Hemos visto también, pues ya pasó la representación de la División del Norte, el Cuerpo Militar del Sureste, del Noroeste, del Occidente. Ya van varios. Nos ha dado mucho gusto ver que participan también en este desfile personas de todas las edades. Hace unos momentos, recordamos que son, como se mencionaba hace unos momentos, 1.400 caballos de raza 100% mexicana de Santa Gertrudis, Chihuahua. Y nos gustó mucho ver a toda la gente aquí, que no solo van hombres y mujeres, van niños y niñas también montando los caballos. Van personas de la tercera edad montando los caballos. Y pues bueno, sigue este desfile y ha sido muy emotivo ver también como los familiares de soldados, familiares de los militares, familiares de las adelitas se juntan aquí a ver pasar a sus familiares. Regreso contigo, Santos. Bien, Fernanda, acabamos de ver ahí a un grupo de fusileros paracaidistas. Continúa por el paseo de la reforma estos diferentes contingentes hacia el campo Marte. Vamos a una breve pausa. No se vaya, tenemos más. Gracias. 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 Bueno, señores, entonces, para ese momento, personal de la Armada de México y de diferentes colegios de la Ciudad de Marina están ya marchando aquí sobre el paseo de la reforma a la altura de la Avenida de los Sismes Urgentes. Para ese momento cada veces más la presencia de la gente hay que determinar que en un principio era poca la gente pero como fue pasando el tiempo, cada vez se ha presentado más personas, más familias han llegado ya hasta esta avenida Pesón de la Reforma para poder disfrutar de este desfile militar. Antes de la presencia de la Secretaría de Marina pasó ya el contingente de diversos colegios y escuelas de la Secretaría de la Defensa Nacional pero en este momento podemos observar ya el contingente representativo de la Secretaría de Marina Santos. De esta manera la gente sigue disfrutando aquí sobre Pesón de la Reforma lo que es este desfile militar cívico conmemorativo del 112 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. Bien Mario, gracias por el reporte. Ahora vamos con mi copiario Luis Carlos Hernández quien se encuentra en las inmediaciones de la Diana Cazadora. Adelante. Así es Santos, muy buenos días. Te saludo con gusto y bueno pues imposible no emocionarse, no recordar nuestra infancia cuando vivimos todo este momento, todo este aprendizaje enseñanzas históricas acerca de la Revolución y bueno pues es lo que hemos vivido este domingo aquí como comentabas en la Diana en Reforma y Sevilla donde conmemoramos este 112 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. Hace unos minutos al ritmo de Cielito Lindo que cantaron todas las familias las personas que se dieron cita a pesar del frío de este domingo y pues presenciamos que pasa la banda de guerra del sistema educativo militar también desde luego la bandera monumental las cuatro escoltas de la bandera integrada por hombres y mujeres y pues los contingentes de otros estados también y pues imposible no recordar a personajes como Zapata Salvador Alvarado Francisco Villa y todas las memorias que nos trae pues es el ambiente que se ha vivido aquí en la Diana entre la Diana y el Ángel donde se dieron cita muchas personas desfiles santos. Bien Luis gracias por tu reporte oiga y antes de irnos queremos presentarle una nota que hemos preparado especialmente antes de despedirnos con nuestros invitados sobre la participación de las mujeres en la revolución que la verdad es digna de mencionarse vea usted es un tesoro que conserva la Secretaría de la Defensa Nacional dividido en cinco áreas se encuentran 365 mil expedientes de militares que han servido al ejército desde el año 1821 a la fecha documentos nunca antes vistos sobre la revolución es el expediente de la Valentina Valentina Ramírez Avitia la Valentina se involucró en la revolución a la edad de 17 años esta es una fotografía hallada en los archivos de la Sedena de su existencia se tuvo conocimiento el 20 de enero de 1962 participó en la convocatoria para la condecoración al mérito revolucionario tenía 68 años de edad ya una vez que se retira y termina la revolución ella se ve en un periódico dice mira le dice a su nieta esta soy yo y la nieta ¿cómo crees abuelita? dice sí y entonces hace el proceso para ser reconocida como veterana de la revolución Adela Velarde Pérez la Adelita fue enfermera en las tropas constitucionalistas de la división del norte la mujer mexicana que ayuda a los heridos que nos va a dar ese cambio institucional en el proceso de la revolución mexicana el caso del coronel Amelio Robles Ávila es excepcional ingresó a las fuerzas revolucionarias del ejército libertador del sur con el grado de capitán primero de caballería ascendió a coronel por méritos en campaña Amelio Robles guardó un secreto por muchos años el coronel era mujer ella para poder participar en la revolución se viste de hombre de acuerdo con el expediente de la Sedena en 1970 Amelio Robles Ávila solicitó que se le reconociera como mujer y veterana de la revolución la secretaría reconoce los momentos en los que participa como revolucionaria y le hace entrega de su reconocimiento como veterana de la revolución en la revolución mexicana hubo mujeres que lograron obtener altos grados en las fuerzas armadas es el caso de Rosa Padilla Camacho Rosa Padilla va a estar en el grupo zapatista y lo mismo ella va a andar vistiéndose de hombre porque los grupos zapatistas pues nada más le van a hacer caso a los hombres María Arias Bernal fue mejor conocida como María Pistolas nunca accionó un fusil apoyó a Francisco y Madero a su muerte enfrentó la amenaza de ser detenida si acudía al sepelio suma a un grupo de gentes para reclamar las atomomaría pistolas y le regala su pistola otra mujer que destacó en la revolución es Leonor Villegas viuda de Magnón ella se va a unir a las tropas constitucionalistas pero en la parte de sanidad va a fundar con el apoyo de otras mujeres y con el apoyo del primer jefe la Cruz Blanca y posteriormente ese grupo va a ser el pie veterano así le llamamos nosotros de la Cruz Roja Mexicana son las mujeres de la revolución productor Jaime Vila camarógrafo José Hidalmaraz Santos Mondragón NMAS regresamos a este desfile cívico militar con mi compañera Lizbeth Hernández Lizbeth ¿dónde te encuentras? Hola Santos muy buenos días pues seguimos pendientes del desarrollo de este desfile en paso de la reforma exactamente a la altura del caballito y es que en este punto a pesar del frío y de que parecía que no se iban a animar las familias a presenciar este desfile pues tuvimos gran presencia en este punto no nada más de familias mexicanas incluso tuvimos algunos visitantes extranjeros que estaban de paso aquí en la ciudad y bueno tuvieron la oportunidad de disfrutar de este desfile de este ambiente festivo se dijeron muy contentos de tener la oportunidad de presenciar el desfile de las fuerzas armadas recordemos este desfile conmemorativo cívico militar con motivo del inicio de la revolución mexicana como te comentaba pues a pesar del frío con gran ánimo después de la pandemia muchas familias justamente nos dijeron que traían a sus niños pequeños principalmente a que pues disfrutaran disfrutaran del paso de los diferentes contingentes de las fuerzas armadas al momento ya en algunos puntos de la ruta de este desfile ya se ha abierto la circulación tantos en el punto en el que yo me encuentro pues siguen todavía avanzando y las familias aún están en este punto se espera que la circulación se restablezca ya en paseo de la reforma durante los próximos minutos para que lo tomen en cuenta pues las personas que nos ven en su casa si es que van a salir y van a transitar por esta zona de la capital mexicana en los próximos minutos así se vivió el desfile desde aquí desde paseo de la reforma los diferentes contingentes la gente muy contenta de tener este contacto con las fuerzas armadas el reporte que tenemos al momento Santos bien Lisbeth gracias por el reporte y bien como usted ya escuchó ha finalizado este desfile cívico militar ya los últimos contingentes están acercándose aproximándose al campo Marte donde ahí termina este desfile y bueno para ello quiero finalmente terminar esta cobertura especial con una reflexión de nuestros invitados que les agradezco mucho que nos hayan acompañado en esta transmisión capitán de corbeta médico cirujano naval Claudia Liliana Sánchez Martínez que le gustó más capitán si claro bueno este evento tan importante y tan relevante como es este evento cívico militar pues nos nos hace un acercamiento como fuerzas armadas al pueblo de México y bueno es es muy importante que volvamos a a tener este tipo de vivencias de nuestra 112 aniversario del inicio de nuestra revolución mexicana para la secretaría de marina es es de vital importancia tener este tipo como lo comenté de acercamiento con el pueblo de México porque nos permite también mostrarle este nuestras capacidades nuestra formación nuestra capacitación como como secretaría de marina armada de México y además con esto reiteramos nuestra soberanía al pueblo de México bien capitán de corbeta le agradezco mucho bienvenida y gracias por estar con nosotros muchas gracias sargento segundo archivista Claudia Yvonne Domínguez Rosado gracias por estar con nosotros muchísimas gracias por la invitación por el espacio es muy emocionante estar cubriendo este tipo de eventos me gustaría extender un reconocimiento a todo el personal que participó dentro de la columna del desfile y también al personal que se encuentra detrás de todo esto importante eso hay un comité de planeación que está organizando este tipo de eventos cívicos una felicitación a todos ellos sin ellos esto no sería posible ¿cuánto se tardan en organizar un desfile para hacerlo de una manera sincronizada la música con los diferentes contingentes lleva meses esto? si este contingente tomó aproximadamente dos meses y bueno es la preparación de todos en conjunto muy bien le agradezco mucho la atención de haber venido al estudio a la capitán segunda de fuerza aérea aerologista Adriana Rubí Ángeles Adriana muchísimas gracias santos muchísimas gracias a todo el pueblo de México por habernos permitido llegar hasta sus hogares contarles un poquito sobre las capacidades que tiene su ejército fuerza aérea y guardia nacional y pues también hacer la remembranza sobre los hechos históricos que han vivido que hemos vivido hasta el día de hoy por parte de de esta revolución mexicana hacer el reconocimiento también pues a los niños a los pequeñines que este día nos acompañan ya que pues se necesita también ese gran valor esfuerzo de estar ahí marchando así es Adriana pues importante porque en este particularmente en este desfile cívico militar participaron muchos niños sobre todo de pertenecientes a familias de militares sí claro la mayoría de los niños que participaron en este desfile pues son hijos de militares se dieron esta oportunidad de acompañarnos ya que hay muchos que quieren ser pues también como nosotros como sus padres y pues invitar a los jóvenes mexicanos a que se unan a las fuerzas armadas ya que es una institución de gran legado muy bien muchísimas gracias gracias Adriana y también agradezco mucho su participación al inspector general de guardia nacional Rodolfo Blanca Sosorio inspector sí muchas gracias primero que nada quiero hacer mención comentamos en algunos momentos durante la transmisión de la sincronización y de la coordinación que existe detrás de este desfile cívico militar yo quiero compartirles también a los y las mexicanas que lo pudieron apreciar que esto además de tener un efecto pues en la presentación del desfile también se traduce en una fortaleza de las capacidades que tienen el ejército la fuerza aérea y la guardia nacional para llevar a cabo otras tareas que ya son en beneficio directo tanto de la seguridad pública como de la atención a los desastres porque durante la materialización y las actividades previas todos los entes que coordinan y organizan esto el estado mayor conjunto de la defensa nacional el complán y el resto de los organismos que participan les permite tener actividades que fortalecen el enlace material y el enlace intelectual que se necesita para trabajar en conjunto y que es lo que hoy por hoy nos hace fuertes para afrontar los obstáculos que impiden que nuestro país llegue a donde debe de llegar a una primera posición y lo más seguro inspector es que vamos a tener cada vez más una mayor presencia vamos a poder visualizar más los diferentes trabajos que hace la guardia nacional usted me explicaba más de 120 mil elementos ya conforme a la guardia nacional es correcto ya estamos arriba de esa cifra y pues se sigue el proceso de reclutamiento que yo creo que va a consolidar la guardia nacional aún más bien inspector le agradezco mucho su asistencia al estudio y finalmente le doy las gracias al capitán primero de caballería Florentino Duarte Ortuño capitán Santos muchas gracias por el espacio comentarte que para nosotros es muy importante difundir la memoria histórica de México para que estas nuevas generaciones conozcan a estos personajes históricos que con gran valor verdad tomaron las armas verdad para este movimiento social y armado y pues heredarnos la democracia y la justicia social muy bien y tal vez el llamado también a las nuevas generaciones que ahí vienen claro que sí y aprovecho también la oportunidad primero para agradecerte gracias capitán y también dirigirme a las familias mexicanas que nos ven a través de su televisor decirles que para nosotros los miembros del ejército mexicano son una inspiración verdad para seguir trabajando con profesionalismo verdad y dedicación para construir un México próspero pero sobre todo seguro verdad claro para esta generación actual y para las generaciones venideras muchas gracias a todos ustedes que le gustó más la participación de la niñez para nosotros es muy importante ese acercamiento tenerlo con que conozcan a sus fuerzas armadas muy bien capitán pues muchísimas gracias gracias a todos por su paciencia y por por ilustrarnos sobre la importancia que tiene para nosotros preservar esta tradición preservar esta tradición y conocimiento de que es lo que en donde estamos parados y toda la historia que tenemos detrás de ello y a nombre de todo el equipo que ha hecho posible esta transmisión especial con motivo de este 112 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana le doy las gracias soy Santos Mondragón continúe con la programación especial gracias buen domingo Música 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 y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.